chamarra Adela, no, ya estuvo también, me la paso regalándoles cosas y ustedes ni sus datos se quieren chingar, es que también, de verdad, de verdad. Sandra López, un saludo grande, cómo nos gusta verte desde Bolingbrook, Illinois, en Chicago. Marta Escobar, muchas gracias, Rodrigo Yepes, Adela, te quiero entrevistar, ¿qué procede? Bueno, pues mira, si te pones en contacto con Susana es muy probable que nunca lo logres. Es una aduana complicada. Es una aduana muy complicada. No, mándanos un mensaje por el WhatsApp, ¿dónde está nuestro WhatsApp, anda? Y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. Adela, veo que tomas cafecina, ¿dónde te mando el mío para que lo pruebes? Pero ponle una lana, Chato Gil, ¿no? Si le ves que es una lana, me tomo tu cafecito. Rome Pama, ¿cómo de que no es nuestra casa? Sí, claro, de todos ustedes. María José Blanco, saludos desde Chiapas. Ahí está el cuadro de Rome. Lo que pasa es que aquí, mira, el Vitor ya está con toda su humanidad. Ya regresamos. Ya regresamos, ya regresamos. ¿Qué hacemos ahora? Adiós. Termine esa y ya estamos. ¿Me salgo de aquí? Finalizo, sí. Me salgo de aquí y le doy refresh. Otra vez, es un nuevo link, vámonos para allá. ¿Y en el YouTube también o cómo? Puta, ¿cómo friegan? Me voy a salir. Dicen que Susana es súper. No, es súper, pero esa mujer es una aduana complicada. Vamos a la otra transmisión. ¿Me dan mi YouTube? Ya estamos aquí. Ya estamos en el YouTube. A ver, ¿qué hacemos? ¿Por qué no salen mis comentarios? No, abajo nada, niña. Abajo nada. A ver, ¿se acuerdan de lo que les conté ayer que pasó ayer en Guadalajara? Les estaba yo platicando ayer, que estaba, la verdad estaba, pues, a esta cámara, desde ayer les platiqué que nos estaban reportando y subimos fotos a la plataforma de lo que estaba pasando en Guadalajara. Les decía que tenía que ver con el exfiscal, fue un ataque contra el exfiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, hubo dos muertos, 14 heridos, seis detenidos. El secretario general de gobierno de Jalisco dijo que los delincuentes quemaron tres vehículos para distraer a las autoridades. Sí, sí, estaba desquiciado Guadalajara ayer. Néstora Salgado dijo que va a demandar a José Antonio Meade porque en el segundo debate le dijo secuestradora y dijo que después de que Meade la acusó de ser plagiaria, desconocidos dispararon contra la casa de su hija, denunció que con lo que dijo Meade puso en riesgo su vida y la de su familia. López Obrador rechazó que de ganar la presidencia vaya a proponer a Santiago Nieto como titular de la FEPADE, ¿se acuerdan que había trascendido eso? Dijo que tiene todo el conocimiento del caso Odebrecht, que tiene mucha información, pero descartó que la vaya a aprovechar en contra de algún adversario. Hoy Santiago Nieto se sumó a su campaña. ¿De quién creen? De ya saben quién. De ese mero. De ese mero. ¿De la FEPADE se va con un candidato? José Antonio Meade dijo que las propuestas para el campo de López Obrador van a provocar insuficiencia porque López Obrador, acuérdense que ha insistido que de llegar a la presidencia va a buscar que México sea un país autosuficiente, es decir, que produzca lo que consume. Entonces dice Meade que eso va a provocar insuficiencia. Anaya dijo que López Obrador representa un riesgo real para que la gente tenga empleo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró persona no grata al encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson. Luego de asegurar que tenía pruebas de conspiración, le dio 48 horas para salir del país. Maduro fue proclamado presidente, ¿se acuerdan que también se los informé ayer? Hasta el año 2025. O sea, que hay maduro para rato. Hay maduro para rato. Hoy aquí en Saga Live ya les conté. Yuri ya llegó. Está presentando lo de primera fila, ¿no? Sí. Con muchos invitados ya nos va a platicar. Y va a estar también con nosotros Arturo Elías Ayub. A ver, ¿cómo les explico quién es Arturo? Arturo Elías Ayub es todo, miren. Es director de Alianzas Estratégicas de América Móvil. Director general de la Fundación Telmex. Director de UNO TV. Fue declarado el cuarto influencer de negocios más importante a nivel mundial en marzo pasado según un listado de 100 elaborado por Facebook. Y luego también fue presidente de la Fundación de los Pumas, del patronato de los Pumas. Y luego también está en Shark Tank. Y luego también... ¿Eh? Jefe de mi novia. Es jefe de tu novia. Es jefe de todo. Es jefe de todo. Son dueños de todo, de casi todo. Ceci Morataya dice, salúdame, Adelita. Desde aquí te veo de Guatemala, chula. Quiero ir a tu programa. Me gusta mucho. No soy nada importante, pero me gusta tu programa. La gente más importante son todos ustedes que nos siguen, que le dan compartir, que se suscriben a nuestro canal de YouTube. Ustedes son la gente más importante y yo feliz de que vengas a visitarnos. Jorge Luis Cabrera, hola Adela. Les mando muchos saludos desde Los Cabos. Ay, qué bonito cuando estuvimos en Los Cabos. Raquel Arcos. Hola. Saluda a mi mamá, Luz Villegas. Ándale. Saluden todos a Luz Villegas. ¡Salud a Luz Villegas! Enrique Leal y Zuli Burguete. ¿Qué dónde está Arturo? Ahí viene, ahí viene. Yuri, Yuri, ra, 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 dice Mercedes Gija. Mario Olmedo, ya que salga Yuri. Jenny Ramírez. ¿Y feo no es? Feo no es Arturo Elías. Es tipazo. Tiene muy buen tipo. Es árabe. A mí me gusta. Muy inteligente. Bueno pa'l biznes. Bueno pa'l biznes. Ariana, mira, sí que nos dé una asesoradita, por favor. ¿Por qué no le pichamos ahorita a Saga? Hay que picharla. Le expone Saga. Exacto, exacto. Vamos a pichar. Exacto, exacto. Ahorita que entres le dices, por favor. Ariana Miranda desde Campeche, que le encanta el programa. Víctor Manuel, de verdad le preguntarás de todo a la falsa predicadora, tan falsa como el rubio de su cabello. Órale. Órale. ¿Por qué tanto ataque? Ya que se metan con tu pelo, sí está fuertísimo. Jacqueline Carrillo, Arturo Elías es un chingón. Lo admiro, es como un sugar daddy. Sí, es guapo, es guapo y es joven. Enrique Leal, de Cadereita, Nuevo León, nos saluda. Chay Carbente, desde Puebla. Diana Javid, ya compartí. ¿Qué cuándo vamos a invitar a Arjona? No, no tiene presentación en el auditorio. ¿Y por qué no viene? ¿Por qué mañana hay programas? No que éramos novios, si no sé cuánta cosa. El problema es que no viene. ¿El problema? El problema es que no viene. El problema es que no viene. Rubi Muñiz, saludos a Adela, Claudia Méndez, es que hombre tan interesante, Arturo Elías, José Francisco. Ahora a ver si aceptas la invitación. Aquí está toda madre. Vengan a Cabo San Lucas. Pues nosotros vamos. Cosa de que nos lleven. Cosa de que nos lleven. Marcos Leyo, pregúntale a Arturo Elías por qué luego, siendo hay lluvia, se te va el internet a ti y a todos los mexicanos. Te moza porque falla con la lluvia. En infinitum. Paulina González, que nos ama. Isaac Campos, que me ama. Alex López, tu equipo no atiende. Aquí mando yo, ¿eh? Ustedes no me mandan. Rodrigo, que le voy a hacer llorar por... Raquel Arcos, Adela, mi mamá Luz Villegas ama tu risa. Tu programa, eres un desmadre. Si vieron que soy, ¿verdad que soy bastante seria? Sí, muy. Sí. ¿O no? No. No, siempre soy seria. No, siempre he sido igualito. Sí. La verdad. Cuando se trata de echar desmadre, he hecho desmadre cuando se trata de ser seria. Sí, ser seria. El desmadre es un asunto de mucha seriedad. A mí me van a disculpar. Sí. Mucha seriedad. Mucha seriedad. Tengo problemas con mis lentes. Alex Mora desde Costa Rica. Ay, tendrás la mejor voz femenina de Latinoamérica contigo. Qué bonito piropo a la Yuri. Qué bonito piropo a la Yuri. ¿No? Sí. Natalia Martínez Sánchez. Adela, regala los lentes si no te acomodan. Bueno, ustedes de veras ven burro y se les antoja viaje. Los estoy estrenando, banda. Sí, broca, que no salga su graduación. Exacto. ¿Qué dicen? Nos saludan desde Pachuca, Wonka Wonka, Raúl Estrada, que cuando invitamos al Bronco, ¿a cuál de los dos? Al de Lupe Esparza. Al de Lupe Esparza. Mi Yuri, ¿dónde está? Pues que no va a venir. Ale, Adela, ¿cuándo volverás a invitar a Consuelo Duval? Luis Cortaná, saludos desde Nuevo Laredo. Luis Cárdenas. Edgar Hernández. Isela Núñez. Iselona. ¿Cómo estás, Iselona? ¿Cómo estoy yo? Me imitaba cómo iba caminando yo por los pasillos de Televisa, ¿se acuerdan? ¿O no? Mónica García, muchas gracias. Dan García, que me patrocine. Arturo Elías, ¿verdad? Vamos a pichar, ahorita vamos a pichar. ¿Qué es un tiburón? París, gasitús. Rodrigo Yepes, Adela Vena Veracruz, graba. Acá no nos quieren llevar. Eréndira Hernández. Adela, espérate que voy para mi casa a verte. Va a estar bueno, va a estar buenísimo. Pero pues ya está siendo bueno. Y luego, ¿qué dice la gente en el YouTube? Que no se ve en el YouTube. Sí. No. Que le piquen en la S. Que le piquen en la S. Que le piquen en S. Pica el S. Pica el S. El D. El D. El D. El D. El D. El D. Que invitamos a Lolita Cortés. Dice Antonio Fonseca, Yayo Ferreira. Saludos, amores míos. Ya los extrañaba Nancy Aquino. Qué rica Yurdi está contigo. No me lo pierdo. Soy jarocha, pero vivo en Atlanta. Saludos a la banda. Dicen, sí, señor. Sí, señor. Carlos Coronel, que le mandemos saludos. Víctor Vitar, que nunca contesta en el WhatsApp. Ahorita voy a leer. Les voy a leer unos mensajes del WhatsApp. Tengan paciencia. Excelente haber llevado a Paquita, dicen. Se te ven padrísimos tus lentes. Saludos a Dalia, por favor. Un chavo como Arturo Elías para ti y uno para mí estaría de poca moda. Estoy de acuerdo. Suscribo. El que vaya por la afirmativa, que levante la mano, por favor. Adela, saludos desde Acapulco. Saluda a mi mamá. Se llama Alba López. No manches, salúdame. Hola, Adela, te felicito por tu programa. ¿Vas a regalar algo? Mi mamá, no. Por eso decía que... Buena vida. Todo un zagadicto. Su programa es mucho mejor que cualquiera en televisión. Saludos desde Puebla, dice Lester Brower. Adela, eres una progona y todo tu equipo son muy buenos. Yo ya nada de televisión. Tú muy bien. Muy bien. Esos son mis mensajes por el WhatsApp. Me regreso al Facebook por aquí. ¿Qué más? Que sí se ve. Saludos a Yuri. Ya saben, espera que salga. ¿Cómo? Que ya se ve. Bueno, pues está toda la banda. Acuérdense que ya nos pueden ver en el Facebook, en el YouTube, en el Periscope, en la plataforma de Saga. Al otro día en nuestro podcast nos puedes ir escuchando lo que te viene siendo el coche, la oficina, el gimnasio, el jacuzzi. Para que ya no se aburran con la radio. Ya no se aburran con la radio, muchachos. No vale la pena. Nosotros les hacemos las mañanas, las tardes y la vida mucho más alegre. En YouTube están todas las entrevistas. Y en YouTube están todas nuestras entrevistas, todas y de todos nuestros programas. Zaid Jiménez dice, esperando harto este programa y me traes a la vuelta y vuelta. No soy yo, ha sido el granizo. Ya acabó. Ya, amainó. Amainó. Fue por el apagón de la Yuri. Claudia Castañeda, Arturo Elías Ayubo, un claro ejemplo de gran ser humano, pero sobre todo un ser excepcional. Es el hombre casi perfecto. Casi porque es casado, dice. Marta Escutia, me cortaron el cable y me valió madres. Al fin los tengo a ustedes. ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¿Ya quién besó? José Alfredo Calderón, muchísimas gracias. Olivera Antoni, saludos a Adela, muchas gracias. Jessica Hinojosa desde Texas. Luisa Fernanda Novoa. Hilda López de la Riva que le agarró la tormenta. Luisa Fernanda que saluda a todos desde Colombia. A ver, imítame al parcerito. Pero agarra el micrófono. Un saludo a nuestra Colombia, paisana. ¿Cómo estás? Ay, cayéndome un poco. Soy un poco mareado. ¿Eres el Popey o quién es? Ese es el Popey. Ese es el Popey. El Popey. Señora Adela, le mando un saludo. Su amigo el Popey. El Popey. Estas manos colaboraron con Pablo Emilio Escobar Gavidia. ¿Y a cuántos mataste? Ahorita no le vengo trayendo la cuenta, se me olvidó. Porque soy infinidad de personas, señora. Acuérdate cómo me contestó. ¿De manera directa o de manera indirecta? Soy un monstruo, usted lo dijo. Eres un monstruo. ¿Yo por qué voy a creerte que ya te relleno? Ya cambié, señora. Ya escribí un libro con estas manos que mataron. Ahora escribieron. Ahora escribieron. Saludos, Popeye. Diana Jaimes invita a la Sofía Niño. Polequita, te invitaron a ser moderadora del tercer debate de los candidatos. No, 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 yo no quiero ir ahí ya. Chole, chole, chole. Con lo que se ha visto. Se van con los puros conocidos. Jesús Toledo, saludos a Adela, que los ama a todos ustedes desde el puerto de Veracruz. Que a qué hora sale Arturo Elías, nada más que venga de la confirmación, ¿no? Saludos desde Zacatecas, Rocío Rodríguez. Le pueden dar compartir, por favor, en el Facebook. Ya estuvo bueno de holgazanear. Ya, denle compartir. Y en el YouTube, suscríbanse. Y bajen la aplicación para que me puedan oír en el podcast. Que invitemos a Mijares, dice Claudia Peña. Hoy iba a estar en el concierto. Todo el congreso que organizó y la Fundación IMSS, para hablar de la lucha del cáncer de mama, iba a cerrar con un súper concierto. Miren, iba a estar Daniela Romo, Susana Zabaleta, Mijares y no me acuerdo quién más, pero eran cinco, me dijeron. Entonces, yo creo que está siendo en este momento incluso. Dice Tiffany Candia, yo mientras tenga a Luis Miguel y a mi banda de la saga, que el mundo. Oigan, ¿cómo dicen ahí en el norte? Cochar, ¿verdad? Cochar. ¿Quién nos enseñó eso? A cochar lo aprendimos. No, no. Omar Chaparro. No, a decir cochar. No, es que les iba yo a preguntar que si Yuri se cochó a, digo porque se cochó a Medio Mundo, pero a Luis Miguel. Que no, digo que no. ¿Que no? Que sus zapatitos no. Ahora resulta que nadie se lo cochó. Exacto, ya nadie se lo cochó. No sé qué le debo al mundo que con saga me pagó. Ay, qué bonito, dice Norma Rafael. Pero así decidí, a ver. Esos aplausos. ¿Y tú por qué no mandas una story de eso que están haciendo los muchachos? Qué bueno que tú eres la community. ¡Má! Que Yuri es homofóbica. No, a ver, bájenle. No, ¿por qué? Bueno, cada quien que piense lo que quiera. Claro. ¿No? Respeto para los dos. Los que quieran adoptar, que adopten. Los que no quieran adoptar, que no adopten. ¿No? Adela, antes me caías bien gorda tu risa. Puta. Dice Chayanes Contreras, que ahora le encanta. Dice René, mi hermana, que no hable mal de los conductores del debate. ¡Ah! ¡Aplausos a René! ¡Aplausos a René! No, hermana, no. ¿Eh? Imposible la non-acceptable. Hermana, mira, me vas a pasar a disculpar. Yo no hablo mal. Yo nada más digo lo que pasó. Ese debate fue una porquería. La verdad. Sí. Que cuando invitamos a Chabelo. Alex Mora, invita a las Pandoras para que hagan desastre las cuatro. Sí. ¿Por qué no han venido aquí? Las mujeres están en el primer afilato. Ah, con Yuri. Son muy amigas, ¿no? Lourdes Alvarado, qué bueno que no te invitaron a ser moderador porque hablan puras pendejadas y parecen viejas de tianguis y nada de propuestas. Ortega Ortega dice, ahí nos vemos, hinche Adela, ni me pelas. Ah, bueno. ¡Sale, bye! ¡Sale, pues bye! Ya no quieren que me ría, ya no quieren que haga nada, la verdad. Julio Pruneda, hola desde Nuevo Laredo. Ester Valdés, Yuri es la mejor voz de México, le guste a quien le guste. Mari Fernández desde Tlaxcala, que cuando gustemos, no, pero pues es que sí costamos una la vida y somos, mira, somos un chorro, harto memo. Que cuando invitamos a Paquita a la del barrio, es broma. No, no. Bayardo García. Que busquen. Bayardo García es broma. Paquita a la del barrio estuvo el jueves con nosotros, fue un gran programa, la pasamos increíble. Le cantó las ratas de las dos patas. Sí, nos dijo inútiles. Nos dijo inútiles. Ahí lo puedo encontrar en YouTube. Está en el YouTube. Pues hay que suscribirse, compadre, hay que suscribirse y hay que estar atentos. Gina Ortiz, desde hace tiempo por estar viéndote dejé de calificar los trabajos de mis alumnos universitarios. Ahora debo estar en chinga, pero ahorita estoy descansando. Ya que termine la saga, le sigo. Pueden aplaudirle, por favor, a Gina. A ver, niña, atenta. Ya van a aplaudir. Olivera Antoni, Adela, me gustó tu cuadro, regálamelo. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Aquí hay harto arte. Harta, arte, harto arte. El de Rome Pama nos lo regaló. Este de Péxel me lo regaló Péxel, pero tú puedes adquirir un Péxel, si quieres de mi carita, no sé para qué, puede ser de mi carita. Pero tú te puedes mandar a hacer tu cuadro con un Péxel de estos y vas a estar encantada. Merri Méndez, que saludemos a su hermano Erick Méndez, que siempre nos ve desde Michoacán. Saludos. Daniel Salas, que no quiere ser moderadora. ¿Qué más puede decir si no le invitan? ¿Se llama a ser ardido? Pues claro, claro. Si no me invitan. Que venga Yuri para que cante el apagón por ardida, ¿no? Es que estoy ardidísima, la neta. Gina Beja, te los comes si fueras moderadora, Gustavo y tú riría. Carlota Rodelo Adela, si vas al debate, te calcineras. ¿Eh? ¿No va a palabra? O me calcino. ¿O qué chingados me hago? ¿No va a palabra? Báez Vega dice saludos hermosas. Que invitemos a Nacho Lozano, dice María de Jesús Olivares. ¿Sí? ¿Por qué no has invitado al Nacho? Sí, porque siempre que le matamos. Nos dice que tiene cosa ocupada. Pati Flores, Adela, casi se inunda mi casa. Aquí nosotros también se nos fue la luz, se nos pasa a inundar. Tenemos unas goteras ahí. Tenemos que poner que lo que te viene siendo la cubeta. ¿Quién llegó? Yuri. Que cante aquella del apagón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, la madre de mi corazón! ¡Hace mi guiso, la querida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo están, mana de mi corazón? Ahora sí que me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Sí, tiene la mejor voz de América Latina. ¡Ay, está linda! ¡Qué barba! Gracias a mí, está linda. Te quiero, Yuridia. Gracias, gracias por invitarme. Oye, que no te cochaste a Luis Miguel, dicen aquí. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién dijo eso? Gisela, que sabe todo. ¡Ah, eso, mana! ¿Quién te dijo, mana? ¿Me viste tú en la cama con él o qué? Que no, dice que no. Ah, que no, mana, no. ¿Pero por? Pues no sé. Ese es el primero. Mana, sí, o sea, yo sí quise, pero como que no se dio. ¡Uy! Como que no se dio. Digo, es que tampoco voy a decir, yo que tan pulca era tan... No, 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 eras cochinona, cochinona. Sí, no, perdóname, perdóname en esa época, chamaca. Y aparte el guapísimo. ¡Qué barro! Pues imagínate, o sea, cómo, mana. ¿Pero qué, privilegiaron la amistad o qué? Sí. Bueno, eso... Yo le decía, fáltame al respeto, de veras, pero... ¿Y qué decía, no? No, pues, no, como que no, como que me veía de otra manera. O sea, se te... Bueno, mejor no era su tipo, no sé. Se te fue... No, bueno, a ver, sigues siendo tipo de todos, pero en esa época no manches. O sea, ¿qué edad tenían? Yo tenía 20... Bueno, obviamente nos conocemos desde antes. Yo tenía, ¿qué será? A los 21 fue cuando yo fui a Premios TV y Novelas, que ahí fue donde... 21. Sí, 20 años yo tenía, él tenía, ¿qué? 15, ¿no? 15. Fíjate. Imagínate, que a mí que me gustan los chicos. Pues, ¿a quién no? O sea, ¿a quién no? Sí, es que Luis Miguel y God, es el sueño de todas, era el sueño de todas, la verdad. Pero ya llegó un momento en que yo era como la amiga incondicional, pues, hablábamos, comentábamos, platicábamos, yo le lloraba. ¿Y él a ti te lloraba? No. O sea, todo este drama, ya estás viendo la serie. Sí, cómo no. Está buena. Quiero decirles una cosa a toda la gente, porque ahora que estuve en Guadalajara, se me secó un joven, estaba yo en entrevistas y todo como traumado. Por favor, ¿por qué usted hizo eso de que por su culpa, por su boda? Pero, ¿por qué? Mariana y Luis Miguel, no. Ay, relájense, de verano, se han azotado. Sí, no. No crean todo. Lo que pasa es que ahí en esa licuadora metieron todo. En esa licuadora metieron muchas experiencias, muchas cosas, y ya fue mi boda, pero no, no fue mi boda, relájense. Pero aparte, en todo caso, ¿tú qué culpa tienes? Pues sí, ¿verdad? Yo no ando diciéndole, ay, sí, que sí, que sí. Nada más se encontró ahí al negro. Exacto. No, al moro, perdónenme. Exacto. Al moro. Al moro. Oye, pero entonces sí sufrió harto Luis Miguel, ¿no? Pues yo creo que sí, yo como estoy viendo las series. Bueno, yo también como estoy viendo las series, digo. A mí me tocó ya la parte cuando ya no estaba con su papá. Y la verdad, hice muy buena amistad con él, muy linda amistad. Cuando me divorcié, él estuvo ahí, siempre nos hablábamos, le presentaba yo a mis novios, a Rodrigo también, cuando me iba yo a casar con él, cenábamos con él. También yo veía a sus novias, a las, sí, como no, con mucho gusto. Exacto, sí, como no, con mucho gusto. Ven, gracias que soy cristiana, fíjense. Porque yo haría mi libro. Todo lo que tendrías que contar. Sí, sí. ¿Por qué te hiciste cristiana? ¿Por tu enfermedad? No, 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 espérate, no es enfermedad. No. Es que sí, es una enfermedad. Sí, claro, bueno, es una adicción. Claro, por supuesto. Pero yo me refería a algo en las cuerdas, ¿no? Sí, bueno, una parte fue eso, Adela, porque... Lo hago luego pensando en el sexo. Lo que quiere decir es que sigue con la enfermedad. No, 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 no. Bueno, primero fue obviamente porque sí, perdí mi voz durante seis, siete meses. ¿Cómo fue eso? Fue horrible, fue horrible. Porque hice la novela de Volver a Empezar y duró año, dos meses. ¿Tú sabes lo que es estar? Un año, dos meses en un foro desde las seis de la mañana, a veces hasta la una, dos, 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 cuatro horas. Y los fines de semana cantaba, viernes, sábado y domingo, en Jet Privado regresaba al foro directito a grabar de 30 a 40 escenas diarias. No, 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 está muy caro. Entonces obviamente año y medio. O sea, porque además para la voz, pues tienes que dormir, no para empezar. Entonces no dormía, se me fueron unos, me hicieron unos nódulos muy grandes, obviamente me hicieron una biopsia, cuando te dicen biopsia, ¿qué dices? Cáncer. Y yo dije, ¿cómo va a ser eso? Entonces la doctora me dijo, no, pues tienes que regresar todos tus anticipos, chavo. Tienes que dejar de cantar siete, ocho meses. No es cierto. Sí, y entonces ahí fue donde la pasé mal. Y me tuvieron que operar de todas maneras. Y estuve como un mes muda, que eso es muy difícil. ¿Pero fue cáncer? No, gracias a Dios. Ay, qué bueno. No, gracias a Dios. Pero cuando oyes biopsia dices, pues sí, ya, ya me fregué. Sí, luego, luego, claro. Y ahí es cuando dije, no, pues dame otro chancecito. Sí, de esta vida disipada que yo he tenido. No, y aparte yo creo que también Dios vio que era yo tan calenturienta, mana, que la verdad, que dijo, esta vieja se va a echar a todo México. Hay que hacerme algo. Se vaya a morir de otra cosa. Sí, de otra cosa, de veras. Que dejen ustedes las cuerdas. Oye, ¿pero te enamorabas o era puro deporte? A veces era deporte y a veces me enamoraba. Sí, era yo terrible. Fíjate, yo nunca le he metido a las drogas. ¿Nada? Nada, nada, te lo prometo, nunca nada. No, yo sí te creo, pero al alcohol sí. Sí, le metí a yo sí al alcohol. ¿Ya no tomas nada? Sí. Muchachos, por favor. Una cervecita, un copita de vino, claro. ¿Un tequilita? No soy tequila, fíjate, soy más vinito, champaña. Ay, muchachos, de veras que nos estamos viendo requete. Quete mal aquí, quete mal. O sea, sí me gusta el tequila, sí me gusta, pero como que no sé, me cae mal a la panza. Ok, pero entonces fue cuando decidiste que ya. No, ya, pues ya, ya. Cuando me dicen, pues sí, fíjese que tiene usted una enfermedad, pues ya, ahí dije no, ya la cosa. Hoy, hoy escuchaba a Adrián Uribe, que por cierto le mandamos un saludo. Ay, sí, ¿cómo va? Va bien. Que va bien. Ay, qué bueno. Ya, pues digo, yo lo oí en una entrevista, no sé en dónde, la verdad, o sea, en la radio le estaba cambiando. Sí, sí, sí. ¿Con posa? ¿Con posa? ¿Estuvo con posa? No, bueno, no sé. Sí. O con Maxi, con alguna. Y es, ay, fue tu suegra, ¿verdad? Maxi fue mi suegra. Maxi fue tu suegra. Sí, mi suegrita. ¿Qué tal de suegra? Buena suegra. ¿Buena suegra? Sí, muy linda. Es que es buena. Mi segunda mamá, pues, ella fue mi mamá. Sí. Obviamente yo estaba con los problemas con mi mamá cuando me fui con Fernando, que fue en la entrega de premios de mi novela, donde canté con Luis Miguel. Y ahí fue donde Luis Miguel era el único que sabía que yo me iba a huir de mi casa. Y te escapaste. Y me escapé esa noche. Pero ¿por qué no querían a Fernando? ¿Por qué no querían a Fernando? Pues, es que mi mamá era muy celosa. Mi mamá no quería a nadie, ni a Fernando, ni a nadie. Ah, ok. Sí, mi mamá era muy celosa. Y yo pienso que ella me sobreprotegió. A ver, de esas mamás que no me la toquen, no me la toquen, así. Sí, yo creo que ya fue como el extremo. Súper aprensivas, súper posesivas. Súper posesivas, sí. Y obviamente, si ella no hubiera sido así, no me hubiera yo casado con Fer. Yo creo que no. ¿Qué edad tenías en ese momento? 21 años. 21 años fue. 21 años, sí. No, súper chavita, súper chavita. Entonces, de la mamá pasé al esposo. Sí, está cañón. Y ya cuando me divorcé de Fernando dije, pues, ¿y el anillo para cuándo? Sí, sí, sí. Dije, no, no, tira anillo y tira toda. ¿Y el del anillo para cuándo, no? Es buena. Sí, me encanta. Es muy buena esa canción. Ya que le den el anillo a la Jennifer. Oye, estás muy delgada, ¿no? Sí, estoy delgada. ¿Por qué? Me cuido ahora más. Sí, de verdad. ¿No es la cosa de la edad? Pues también. ¿Qué vamos a hacer? También, yo creo que la edad te va enflacando. No, pues te tienes que ir cuidando. Sí, también. ¿No? Sí, porque ahora ya no se nos queda todo, amiga. Sí, ya nada. Ya no sale tan fácil. Dice, por ti no pasan los años, no se quedan. Se quedan. Oye, ¿y tú no vas a hacer tu bioserie o qué? Sí, sí la quiero hacer. A ver, cuenta, ya estás en... Estoy en esta, estoy en pláticas, ya estamos haciendo algunas cositas, ya me tengo que sentar a platicar. Pero fíjate que yo no la quiero tan chiquita, así de ocho capítulos, diez. Ay, no, no. Yo tengo mucho que contar. Sí. Yo creo que son temporadas. Por temporadas, claro. Yo quiero temporadas porque de verdad que hay muchas cosas que no he platicado. Este es el de primera fila, ¿no? Ese es el de primera fila. Miren qué guapota es la güera. Guapas, así elegante, elegante, mana. Siempre, siempre. Tú sabes que nosotros nos caracterizamos por siempre estar bonitas. La elegante. Borrachas, todo lo que ustedes quieran, pero mira. Elegantes. Elegantes, como no, como no. Íntegras, íntegras. Que no se pierda nunca. Exacto. Oye, este, ¿pero con quién estás viendo lo de tu serie? En esas estamos, es sorpresa. No podemos decir, porque si no podemos pichar aquí, mira, ya llegó. ¡El Shack Tank! En esas ando, en esas ando, pero sí, me gustaría. Pero sobre todo, ¿sabes qué, Adela? Me gustaría decir la verdad. Porque, y también lo entiendo, hay artistas que no quieren decir alguna parte de su vida porque sienten que van a ser criticados, que van a ser, digo, de todas maneras, aunque saques poco o mucho, va a haber gente que va a decir, no, o sea, te tienes que aguantar. Si vas a contar la neta, tienes que aguantarte. Vara a aguantar, vara. Si no, ¿para qué la cuentas? ¿No? Sí. Ahora, tú siempre has sido muy honesta con todo. Sí, siempre he sido. Con tu vida y con, ¿no? Sí, sí. He sido muy transparente. No que necesariamente hagas público todo, pero cuando has tenido que hablar lo has hecho y lo has compartido, ¿no? Como buena veracruzana no le tengo miedo a la crítica, soy valiente y agarro al toro por los cuernos. Cuando la riego, pido perdón y cuando no, a lo aclaro. Y bueno, así soy yo. Pues haces. Soy jarocha, pues hombre. Es jarocha. Disculpenme. ¿Podemos, por favor, aplaudir fuerte al tiburón? ¡Eh! Oigan, qué programas. Ya decían que eres un sugar daddy. Así tanto, así. Oye, pero. Pero yo diría que eres más bien un plengoy. O sea, ¿por qué sugar daddy? ¿Dónde me quieres? Pues quieres junto a la web. Aguas. Ah, bueno, ya no hay apreciada. Ya no hay peligro. No te preocupes. Ya no hay peligro. Ya no hay peligro. Ya no hay peligro. Ya no hay peligro. Este es un tiburón. ¿Ah, sí? No, ¿tú crees eso? Bueno, yo digo por lo del Shark Tank. Ah, ok, ok. No, ¿o tú en qué estabas pensando? Oye, yo lo que sí, que estaba poniéndome el micrófono y alcancé a escuchar el final. Ajá. Esa serie tiene que ir para claro video. Digo, no, 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 no. Se nos olvida. Se nos olvida. A ver, no, 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 no. Pero yo tengo una pregunta. Claro video es tele. Es que yo estoy hecho. Uno TV es... Uno TV es un portal de noticias. Portal de noticias. Y te llegan los mensajes estos de texto a tu celular, bla, 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 bla. Claro, claro, porque ¿quién no va a tener uno? Que por cierto, si me permites aclarar, porque justo hoy me llegó un WhatsApp y aguas con los mensajes de Uno TV que te los cobran, es totalmente gratis. Es gratis, porque nos llegan cada ratito. Y luego, y es un portal de noticias, y hacemos noticieros que salen en MBS, bla, bla, bla. Claro, video es como Netflix, hay que decir, ni modo. Ya te acordaste. La vez hay que decir el nombre mejor de... Pero mejor, ¿no? Claro, video, o sea, como Netflix, pero mejor. Mira, la verdad es que tenemos el mismo contenido menos las series que hace Netflix. Ah, pero fuera de eso, ¿tienen todo el mismo contenido? Todo lo mismo, digo. Pero tenemos cosas diferentes también. Por ejemplo, tipo House of Cards, que tiene Netflix, no la tenemos nosotros. Pero hay series muy importantes que Netflix, por estar produciendo ellos... Perdona, güera, perdón. Por estar produciendo ellos, ya sacaron de su catálogo. Y ya lo tienen ustedes. Game of Thrones, por ejemplo. Buenísimo. Pues nada más y nada menos. Sí, nada más. ¿Qué serie? ¿Vetele? Sí, sí, veetele. Yo que crees, Game of Thrones, es la serie número uno, ¿eh? La número uno. Y yo no he podido pasar del primer capítulo. No le haces. ¿Y por qué? ¿Qué crees? A mí me pasó lo mismitito. Con Game of Thrones. Y todo el mundo dice que es lo máximo, que es serie. Y todo el mundo dice, ¿sabes qué? Y no he podido pasar del primer capítulo. Aguántate. No sé. Aguántate seis capítulos, aunque no le entiendas, y después ya no la puedes dejar. Pues yo no puedo. Es muy compleja la trama y salen dragones y cosas. Sí, 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 sí. Yo, si las series no son la vida de Yuri Neta. Exacto. ¿Viste la de Lupita Alesio? ¿Te gustó la de Lupita Alesio? Sí, nos contó. Nos está contorreando, ¿verdad? No, no, sí. Si hay serie de Pacita Alesio. ¿Verdad? No la vi. Y la de Lupita. Claro, estuvo aquí el jueves. Serie de diez episodios. La Paca estuvo aquí contigo. Estás oyendo, Inútil. Y nos dijo Inútil. Ay, mi vida, la adora, mi paisa. Increíble. Estuvo el jueves, ¿no? El jueves estuvo con nosotros. Ay, mi vida. Y dos pesos a mi Pacita Alesio. Dice que ella no ha podido ver la serie. Como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Como tú. No ha podido ver la de ella. No, que no ha podido verla, que no ha tenido tiempo de verse a ella misma. Imagínate que hagan tu serie y que no tengas tiempo de verte. Sí, qué bono. No, no, yo admiro mucho a doña Paquita, pero pues. Hay que checarlas, hay que checar qué están diciendo de uno, ¿verdad? Oye, esa la hizo Televisa, ¿no? La de Paca. No, no la hizo Televisa. Imagen. Ah. Y creo que la de Alejandra también va a salir en Imagen. Algo así supe. Tiene buena historia, Alejandra. Ah, bueno, Alejandra. Debe de tener una historia fuerte. ¿Son amigas? Somos compañeras, no somos amigas. Ok, nunca fueron amigas. No, no, compañeras, nada más. ¿Y en el desmadre y así? No, tampoco. ¿Tampoco? No puede tu época. Porque imagínate ella y yo juntos. No, 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 si está cayendo. Ay, mamacita, agárrenlas. Tengo mello. Exerciélenlas. Dice que no eres el yerno. Sí eres el yerno, ¿no? ¿De quién tú? De don Carlos Slim. Sí, de don Carlos Slim. Ah, dale pues. Además, con mucho orgullo. Eso es claro. Y es buen suegro, es buen suegro. Es un tipazo. ¿Qué tipazo? Es un tipazo. ¿No conoces tan ingeniero? Sí, sí, lo conozco. Ya estaba yo en el show de Mijares y ahí me lo presentaron. Son muy amigos, ¿no? Sí, así, pero me encantó. Son muy guapso. Porque los hombres no son fijados. Es así como que te hablan y... Pero él así como que me escaneó. ¿De plano? Sí, dije, mira, me gusta eso que escaneé. Escanea. Escanea todo, hombre. Sí, pero está bien. Me gusta eso. Está en todo. Sí, ¿verdad? Él está en todo. Me gusta. Dice Gabriela Delgado, me encanta Arturo. Por favor, díganle. Gracias, Gabriela. Yuri, mándame un beso. Te quiero, güera. Gracias, mi amor. Dice Joe, Ramsés Flores, John Martínez dice eso. Ramsés Flores dice que cante Yuri. Eso es todo. Sí, venga. Paisana desde Nueva Jersey. Aire, quieren. La mente cuando baja la marea, por puro instinto de conservación, intenta cauterizar cada huella, que deja atrás el paso del amor. ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué me lo matí, Arturo! Imagínate. Yo quería pichar algo, pero ¿qué voy a pichar? Deja decirte que yo siempre, no sé, es como admirado tu voz. Te juro que para mí, por mucho tiempo eres, para así decirlo, la mejor voz de México. Gracias, qué lindo. De verdad, de verdad. Le echamos ganitas. ¿Sabes qué pasa? La gente se va con la pinta de que si el osito pandi fue un hitazo y jajaja y la güera guapa y jagocha. No, de veras, de veras te lo digo. Sí, que lo fue en su época. Y entonces pasa mucho. El otro panda fue... Sí, pues fue de tus primeras. Y pasa mucho que entonces hay muchas artistas así, que te vas con esa pinta del look y el rollo, pero la voz no es lo suyo. Exacto. Y la voz de Yuri, no manches. Gracias a Dios, mana. Yo creo que Dios dijo, esta vieja burra. Oye, pero además te acuerdas que te decían la Madonna mexicana. Digo, a ti te... Sí, yo imitaba a Madonna definitivamente. Bueno, había que imitar a Madonna. No, yo lo sé, mana. ¿Madonna o Mandona? Madonna. También, también, también. No lo sé, pregunto. También, también, también. Madonna y Madonna. Pero Madonna, mira, hacía unos súper conciertos, unas súper producciones. Y tú hacías lo mismo en tus producciones. Sí, sí, la verdad. ¿Y lo sigues haciendo? Sí, lo sigo haciendo. Sí, soy de las pocas que siempre le pongo mucha galleta, como dicen a los shows. Pero, pero te decían la Madonna mexicana no de manera peyorativa. O sea, era como... Sí. ¿No? Sí, porque yo bailaba, obviamente era sexy, obviamente era fuerte en mis bailes, era atrevida, ponía buenos shows. Modesta. Exacto. No, es que sí, la verdad, la verdad. Sí, lo has caracterizado por ser coladora de papá antra y toda la cosa y tal. Yo soy chaburruco, pero tú ibas a los shows de Yuri y era el show. Ay, no, claro. El show de Yuri y el show de Manuel y eran los shows, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, es verdad. Ahora, Manuel es un poco... Manuel es un poco mayor. Sí, claro. Ella está en el sexto piso. Un poco más mayor, sí. Que nos oye el bola, pero sí. Pero sí, la verdad. Pero está divino para el sexto piso, ¿eh? Oye, se ve increíble. Es impresionante cómo está ese cuate. Pero aparte, qué manera de reinventarse. Estuvo increíble. Aparte, él fue el maestro, Adela, de los shows. Sí, va. Él fue uno de los pioneros de que puso shows en México. Yo me acuerdo que siempre veía sus shows en el premier, cuando existía el premier. Era así como, ah, el auditorio de aquel entonces. Y yo veía, algún día voy a hacer esto. Y todo es impecable. A mí me da pena decir dónde me tocó el primer show de Manuel. Me da pena. ¿En dónde? Ahí estábamos todos, ahí estábamos todos, Adela. O sea, todos los chavos que están viéndonos en YouTube y en Facebook. ¿Y saben qué es eso? El patio ando a estar diciendo, güey, ¿en el patio de dónde, no? ¿De cuál casa? ¿De la casa? ¿De él, no? Sí, es verdad. En el patio. Es que no había otro lugar. Ahí se presentaba José José, Rafael Acarra. ¿Rafael Acarra? ¿Te acuerdas de Rafael Acarra? No. Sí, está en la voz, en la voz. Ay, perdón, está en la voz Italia y está divina. ¿Cómo canta como Rafaela? ¿Cuál cantabas? ¿Te acuerdas? La de para hacer el amor hay que venir y de amor. Sí, tú tienes que acordar. Me encanta, me encanta. Oye, dicen, Yuri, 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 este, Madonna no es homo. Uta, te traen de bajar con esa historia. Ay, ya empezaron, ya empezaron. Bájale, bájale ya. Sí, ya, que cada quien piense lo que piense. ¿Cuál es la historia? Es que no tiene nada que ver eso, siguen fregando con eso, pero ni siquiera ven la entrevista de que hablé. Bueno, creo, hasta donde entiendo que tú dijiste que no estabas de acuerdo con que las parejas del mismo sexo. Claro, yo puedo estar de acuerdo como ellos no pueden estar de acuerdo y como todo mundo puede estar de acuerdo. Que adoptaran hijos parejas del mismo sexo. Y muy respetable, pero eso no tiene que ver que yo, o sea, que yo esté en contra de la gente de la comunidad, en lo absoluto. Al contrario, ¿no? Si tengo primos de la comunidad y primas de la comunidad, o sea, hello. Sí, no, pero aparte fuiste reina y así, ¿no? No, no, no he sido reina, me han invitado para ser reina anteriormente. ¿Qué te de...? Ahora ya no. Como son tequilazo, como. Sí, claro. ¿Cómo va a ser? Aquí, así, a eso, a eso. A eso, a eso. ¿Para qué me invitan? Ay, no. Legendario lugar, el patio, dice. Gracias. Bueno, no está de acuerdo, déjenle en paz. Salud, 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 salud. Y ahora sí, nada más. Por la primera fila. Santo Padre. Se puede lo que quiera, se puede lo que quiera. ¿Ya no tomas nada? No, es que sabes que ahorita estoy malita de mis... No, de verdad, ¿eh? De verdad. O sea, dice que puro guinito y champagné, pero aquí... No, sí me lo tomaría, de verdad, de no le saco el parche. Sí me lo tomaría o sí me lo voy a tomar, pero con calma. No, 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 es que de verdad, ando malita de mis... No, 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 no. Exacto, mira el nomás. Digo, cuando cantas nos callamos con caligocidad. No manches, aquí con Arturo, ese cuate es bueno pa'l biznes. ¿A poco sí? ¿Cuándo descubriste tu habilidad pa'l biznes? La verdad. La verdad, la verdad... Eres un súper biznes. Es que me gusta desde chavitito. ¿Desde chiquitito? ¿Desde chavitita te gustó cantar? Sí, claro. ¿Y a ti desde chavitita te gustó el rollo de... entrevistar gente y de... Sí, 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 la comunicación y todo eso. Es que naces, ¿no? Con cosas. Sí, totalmente. Y yo te juro que desde muy chavito te ponía mi tienda de dulces afuera de mi casa a los tres años o cuatro años, ¿no? Y a los ocho me iba con mi papá al centro a comprar lápices y gomas de mayoreo para venderlas en el colegio. O sea, siempre... Vinero, vinero. Y agüita de limón no vendía... Pero además lo disfruto, ¿sabes? O sea, así como tú disfrutas cantar y tú disfrutas lo que haces, yo disfruto realmente lo que hago. Eso es una maravilla. Es lo que más te gusta hacer, ¿no? Bueno. Hablando de collar, ¿cómo dijiste? Vamos a comerciales para que te cuente. No, no, pero de chamba. Porque haces un montón de cosas, pero todo tiene que ver con el negocio. O sea, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es el negocio. No, déjame decirte por qué. Porque tengo una de mis chambas que es la que más me gusta de todas. Además, es que tengo la fortuna de ser el director de Fundación Telenis. Es lo que te iba a decir, la fundación, ¿no? Ah, para mí sí. Y esa chamba es un privilegio. Sí, la verdad, sí. O sea, yo le digo al ingeniero Slim que debería de pagar por hacer esa chamba y no que me pagara. Así. Sí, sí, es esa chamba. Entonces, ahí sí, no solo no negocio, ¿no? Sí, al revés. Ah, con la base, es más claro. De lo que se trata es de tratar de dar lo más posible. Ah, y ves tanta cara tan feliz que dices, ay, qué padre, ¿no? Es lo máximo. El ayudar es mucho más lindo dar que recibir, ¿no? Sí, es padre. Te hace sentir muy bien, pero además no solamente en un acto egoísta del sentimiento que uno tiene por el hecho de dar, sino saber que puedes ayudar a la gente, ¿no? Ah, sí, qué lindo eso. Eso es una maravilla. Que se pueden hacer cambios, ¿no? Que es muy padre. Se puede hacer la diferencia. Oye, ¿qué hacemos con Pumas? Regresa, ¿no? Es la carita, la carita. La risita, la risita. Mis pumitas. ¿Qué onda con nuestros pumitas? ¿Qué onda, ma? Regresa, ¿no? ¿Vas a ir al mundial? ¿Te acuerdas cuando íbamos allá al palco y los campeonatos? Claro, bien divertido. Qué divertida. Pues me gustan los Pumas. No, ayer, por ejemplo, vino a entrevistarme José Ramón. José Ra. No, le dije, por favor, no me hables de fútbol. No sé nada. Ay, ma, choca, le estamos igual. Pero sí ibas al estadio. Eso sí me gusta. A mí sí me gusta. Pero ver. Cuando a mí me tocó, Yuri, ser presidente de Pumas, que tuvimos la suerte de ganar dos campeonatos, pero se logró una cosa muy padre que se llamaba la pumanía. O sea, todo mundo quería irle a Pumas. Sí, era. Era una locura. Y parte de esa pumanía, obviamente, te la dan los campeonatos, pero también el hecho de, por ejemplo, gente como Adela, o iba, ¿te acuerdas? Iba Joaquín, iba Lore, iba Diego Luna, iba Gael, iba los Molotov. O sea, el estadio, haz de cuenta que era ir a la plaza de toros. Sí, la plaza de toros. Sí, 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 sí. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí, me gusta un poco. Pero aquí con el esposo. ¿Y eres tiburón o qué? No, ya son charales. Ya son charales. Ya son charales. Sí, ya son charales. Déjale ahí, déjale ahí, porque me jale lo ver a Pumas. Me jale, güey. Oye, y tú, ¿ustedes ya se salieron del grupo? ¿De Pachuca? De Pachuca. ¿Por qué? O sea, ¿no tienen ningún equipo aquí? Ninguno. ¿Por qué se salieron? Tenemos un equipito que está padrísimo. ¿En España? En España, que está divertísimo, porque lo compramos en tercera división hace cuatro años. Ya lo subimos a segunda división. Y si ganamos este domingo, tenemos chance de entrar al playoff para subir a primera. ¡Ay, guau! ¡Míralo! ¿Ves por qué les gustan los business? Porque cuando ven una cosa que se está cristalizando, pues sí está bien. Pero ¿cuál cristalizando? Si lo compramos en tercera división con 80 equipos que nada más suben tres. ¡Guau! Y lo subimos. Está cañón. Pero hablando de business, fíjate qué cañón. En tercera división, por la tele, por los derechos de transmitir al equipo, te pagan 90 mil euros al año. En segunda te pagan, donde estamos ahorita, cuatro y medio millones de euros al año. De noventa mil a cuatro y medio. ¡Cuatro y medio! ¡Órale! Si subimos a primera, ¿cuánto? ¡Cuarenta y cinco! ¡Es broma! ¡Ay, acuérdate de nosotros! ¡Te llevamos las maletas! ¡Te llevamos las maletas, de veras! ¡Ay, es con ellos! ¡Y los jugadores que hay que contratar! ¡Yo canto el himno, lo que quieras! Eso también es cierto, claro. Porque necesitas tener buenos tiburones. No, buenos jugadores. Ahí no son tiburones. Bueno, pues, buenos jugadores son... ¿No? Sí, claro, claro. Oye, ¿por qué estás con Tramlo? ¿Quién dijo? No sé quién dice por acá. A ver, pero nombres, ¿por qué? Espérate, entonces deja que se vuelva a poner. A ver, que cante la güera, dicen. A ver, ¿qué quiere que cante? Que compren a las chivas, dicen. ¡Ándale! ¡Ajúa! ¿Eh? Al Atlante mejor. ¿Cómo? A ver, cántanos cuál, cuál, cuál quiere. La maldita primavera, porque ellos sí es así. Es que mira, ¿llegas al cara o qué? No, es que la maldita tabalera es como de ley. Es como de ley. Es como cuando ya se oye la abuelita de México, que no me afecta mucho, entonces puedo, a ver, hola, misitos, ¿cuál quiere que le cante a los chitos pandas? No, la maldita primavera. O sea, esa es de ley. O sea, yo esa la saco de mi show, la saco de la lista de mis canciones, y me dice mayo, ya el perro del árbol, todo. No, no, no. Sí, ve la mienta, ese es el referente. Hablando del karaoke, la última vez que fui, fui con una chavita que es una youtubera picudísima, se llama Nat, y nos subimos a cantar juntos la maldita primavera. ¿Y la cantaste bien, amigo? Es que se ha obligado. Empecé a cantar, la empecé a oír a ella, y no manches la voz de la chavita. Canta cañón. Mana, dedícate al YouTube, ahí quédate. Ahí quédate, mana, ahí quédate. Hasta que te avisemos. Hasta que te avisemos. Pero este, y ya me callé, así es que como ahorita. Exacto. Ya calladitos todos para que tú cantes. Ok, como ya andan en tequilados, ustedes vamos, así como si estuvieramos... En tequilados, y ya vamos lo mismo que tú. No, sí, sí. Mira, ahí van, ahí van. Un tragui. Ahí van. Ahí van. Un tragui. A ver, salud, con la buena, porque si no... Mira, que te ves en los... ¿Cómo dice? Enójate los labios. Enójate los labios. No, que no. Ay, eso lo demás está bueno, ¿ah? Está bueno. Aquí damos cosas buenas. Es que después así como que te sale la otra lluvia. Dice... ¿Qué? La otra lluvia del chamujo. Oye, ¿no extrañas a la otra lluvia? No, para nada. Nada extrañas tu vida de la otra lluvia. Nada, de verdad, te los... Así. Es que yo creo que fue tan reventada que dices, no, ya, tápárate. ¿Cuántos años duró el reventón? El reventón como... Con el reventón. ¿Qué cosa sucede? Era de los 24, 25, 26, 27, 28, 29, como 6 años. Pero fueron reventones. Si no... O sea, danos un ejemplo. O sea, es que... ¿Qué quiere decir reventones? Sí, exacto. O sea, que era fiesta y fiesta y fiesta. Ya me enfiestaba yo todos los fines de semana y este... Y este, y sí. Fiesta y fiesta y fiesta y me la pasaba yo de fiesta en fiesta. Y de hombre en hombre. Sí, no, yo decía, ay, San Ernesto, qué buen estado. Ay, Santa María, yo ni quería. Ay, Santa Caruta, mañana me voy de monja. No, si era yo terrible, terrible. No dejaba yo... Pero es una buena edad para estar de reventón también. Sí, sí, claro. Entonces ya como que a esta edad dice, no, ya, relájate. O sea, eso no quiere decir que no me enfieste, claro. Pero ya como una más familiar. Y la verdad del cuerpo pasa factura a este lado. Sí, exacto. O sea, una enfiestadita y al otro día. Pregúntale a varios artistas cómo están. Todos descacalichados por tanta fiesta. Man, ya no tienen voz, ya no tienen dinero, no tienen nada. Pero pasa factura corto y a largo plazo. Y a largo plazo, sí, claro. Sí, eso es, o sea, mis... Claro, si yo comparo de mis fiestas a las fiestas de otras personas, no. Pues mis fiestas son como de cepillín, Tatiana, una cosa así light. No, es que a lo mejor en tu época era... Oye, quién sabe cómo eran las de cepillín y Tatiana, ¿no? Yo creo que bien. Por cierto. Por la idea. Ay, me wey. No, yo creo que bien. Oye, pero es que a lo mejor en tu época eran reventones muy fuertes y ahorita a lo mejor los chocones... ¿Tú crees? Yo creo que está peor ahora, ¿no, Padela? ¿Eh? Yo creo que ahora está peor, ¿no? Por eso te digo. No, sí, ya nuestros reventones ya son así de... O sea, yo creo que... Sí, claro. Sí, sí, sí. No, ¿eh? Yo no creo. ¿No? Ah, no, eran buenos nuestros reventones. Sí, no, pero no eran tan fuertes como los chavos ahora. A ver, yo creo que hay más droga, desafortunadamente hay más droga ahora. Pero fuera de eso, todo lo demás, ¿por qué eran peores? ¿Por qué son peores ahora? No. Ni de hora, ni de alcohol, ni de desmoder, ni de nada. No, son peores ahora. No creo, yo de veras no creo. Bueno, yo no creo. Habría que preguntar. No, es que yo lo veo con mis hijos y de veras traen un reventón muy buena onda, muy sano. Sí, yo también mis hijos, ¿eh? 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 A lo mejor de los hijos. O sea, vienen de buena cepa, pero... Tenemos buenos, buenos hijos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A eso voy. Vienen de buena cepa, pero... Pero bueno. Pero que yo sepa. Sí, bueno, sí. Los chamacos de hoy. No, no son la madre Teresa, ¿no? O sea, ¿tú algún día te has metido a algo, droga? Nunca te... Te doy mi palabra o no. Yo te creo lo que me digan por esa pregunta. Yo nunca en mi vida he probado un cigarro de marihuana. ¿Nunca? Nunca en mi vida. Guau. Pero ya no te digo coca o... Todo lo demás. Jamás en mi vida. Y te voy a decir por qué. ¿Te da miedo? Yo fumo y he tratado de dejar de fumar 10 veces y he dejado de... Imagínate lo otro. De año completo. Y vuelvo. Entonces dije... Somos adictos. ¿Qué tal que este rollo me guste? Mejor ni le muevo. ¿Ya estarías aquí, amigo? Pues no sé, pero nunca, nunca traté. Sí, no. Sí, no. Oye, ¿y tú? ¿Marihuana sí? ¡Nada! ¿Nada? ¡Nada! Y tuve novios que le metían y me decían, ¡órale! De verdad te lo prometo, Adela. Me pongo nerviosa. No puedo sentir cosas extrañas en mi cuerpo. Fíjate. No las puedo controlar, pues. Cuando no puedo controlar, no. No, 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 no. ¿Para qué va? Aparte, yo soy tan energética que imagínate yo con cocaína adentro no me tiro por el balcón. Sí, no, no, no. ¿Y yo ya nací con un chile toreado? Sí, no, no, no. Un chile toreado, no. Oye, pero sí nos tomamos nuestros tequilitas. No, bueno. Eso sí. Sí tomas tequila tú. Me he tomado muchos. Muchos tequilitas. Muchos. Muchos tequilitas. ¿Que si ya te contentaste con Lucía Mendes? No. ¡Ah! Así. No. No me contentaron. Pero algún día, ustedes no se preocupen. ¿Pero por qué? ¿Y eran amigas? Sí, súper, pero súper amigas. ¿Qué pasó? Ay, mano. Es que yo no. Tú te sabes esos chismes. Ay, mano. Ni yo. A ver, cuenta. Y ahorita nos cuentas de los otros chismes. De otros chismes. De otros chismes. Pues es que, no sé, mi comadre, ¿qué le pasó? Fue ahí en la... O sea, fue cuando estaba su mamita ahí tendida. Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Cuando muere su madre. Su mamita estaba tendida, entonces ella comentó que nosotros, pues, mi esposo sobre todo, se había burlado de su mamá. Pues, ¿cómo? O sea, tú crees que yo voy a permitir que mi esposo se burle de una mamá. Ahí tendida. Pero no puso mandarín en gato. Sí, no. Le digo al Espíritu Santo, aguátame tantito, espérate. Sí, no, pues, ¿cómo? Pero bueno, todos vemos las cosas de diferente manera. No, bueno, pero que tú lo habías visto. ¿Cómo? Entonces, no. Pero además fue gran escándalo, ¿no? Hasta conferencias de prensa y no sé cuánta cosa. Ahí llegó y toda la cosa. Ay, mano, y como está bien jirafa. Ay, bueno. Pues, aquí vino y hubo un duelo de perras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién y quién? Cuéntame, ¿ella y quién? Y mi perrita. ¡Ah! Y mi perrita Jacinta, porque se le fue encima, se le fue encima, se le fue encima. Es que las perritas ven cosas. En el mundo espiritual. Bueno, cántala maldita primavera. Que Lucía es más sincera que tú, dicen. ¿Quién? ¿Quién dice? ¿Qué? Que Raúl Esquivel dice que Lucía es más sincera que tú. No me diga, usted cree, Raúl. Sí. No será de la comunidad y por eso me está tirando. No, están los chismes a todo lo que dan contigo, ¿eh? Ay, ya se está. Que Sergio Andrade. Ay, esa de ser fan de ella. Relájese, usted ni me conoce, así que cállese. Sergio Andrade, ¿qué? Sergio Andrade, ¿tú también tuviste tus que veres? No, ahí sí no. No, no, no. No, ¿verdad? No, no, no. Hello. Y eres buena amiga de Gloria, ¿no? Sí. Con Gloria me la llevo bien. Sí. Muy bien. O sea, ¿quiénes eran tus amigas de Reventón? ¿Eh? Tus amigas de Reventón. Es que fíjate que no eran con artistas. Ah, eran... Eran con chicos de la comunidad, fíjate. Ah. Sí. ¡Vámonos, comadre! ¡Vámonos! Y nos íbamos. Claro. Y llegaba Yuri a un lugar y era lo máximo. No, pues imagínate. Ahí me ponían ya... O sea, ya me tenían mi botella y todo. Y puchis, 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 puchis. Y de Andersteins me vienen. ¿Y ahora para dónde? Sí está cañón, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí está cañón. Sí está cañón. Para dedicarte a lo que te dedicas, sí. Sí, no, imagínate. Estaría padrísimo que Arturo apoyara a Pro Cycling, equipo mexicano de ciclismo que esté en Europa compitiendo. Estaría padrísimo. Y que necesitan patrocinadores. ¡Ay, como cosa tuya! Estaría padrísimo. Suena chido. Suena chidísimo, chidísimo. Bueno, lo que sí podemos ya aquí negociar es que Yuri haga la... La serie ya está. A ver, ya no hay nada que negociar, ya está cerrada. No, no, no. ¿Qué te pasa? La lana... Hay que negociar la lana. Hay que pagar. ¿Y la lana para cuándo? Ahora sí como si... ¿Y la lana para cuándo? ¡Está loma! ¿Cómo? Si yo iba a poner la pantalla... No, sí. Yuri, ponlo el tarredo, yo ponlo la pantalla con las tablas. Ahí vamos. ¿Qué es, amigos? ¿Estás viendo que ya losito panda se murió? Duro el error. Ya losito panda se murió, ya no somos de 26 años, ya volvió a empezar, pasó. Ya Chayán se casó. Ya. Chayán, ¿lo hiciste tú y yo? No. No, de veras, o sea, no me crees, no me crees. Me estás quedando muy mal. Ana, de veras, sí van a decir que soy una idiota y bruta. Me estás quedando muy mal, tanto hombrerío y estos no. Es que, manita, no sé, como que no sé. Yo también le decía, de verdad, en buena onda, pierdenme. Decía, no, es que yo a ti diría, ay, no soy tu tío. ¡Eh, eh, por favor! Y nada. Y nada. Nada. No, de veras. Y aparte siempre estaba el suegro ahí, pues, ¿cómo? ¿Le íbamos a tirar el perro? No, pues no. Ah, no. ¿Siempre estaba? Pues la mayoría, las filmaciones estas, decían, shh. No, decía, hola, ¿cómo está? Hola, manito, hola, manito. Ah, no, todos no. No, y él es divino. Él es un súper compañero, súper sencillo. ¿Siguen siendo cuates? Sí. No nos hablamos porque obviamente ya estamos. Pero lo tienes en el WhatsApp. Sí. No, WhatsApp no. No, fíjate. No. Si yo te dijera quién tiene en el WhatsApp, Artur. Ah. ¿Y cómo sabes? Ah. No, no. Digo, me lo puedo imaginar. O sea, este asunto va desde Bill Clinton. ¿A poco, Arturo? Sofía López. Ándale. Nada de eso, nada de eso. Ay, pero qué padre. Rafael Nadal. Mira. No puedo, no puedo. Oye, a quien sí tengo es a Serena. De veras, de veras, a Serena Williams. Mira, qué padre. A Serena, sí, te digo. A Serena, sí. Y a mí. Es mi comadre. Mira, qué lindo eso. A mí también. A ti también. No, a mí también, sí. A mí también. Ahorita te pago el de Yuri. Y a Yuri. Oígate ya, después de aquí a Yuri. Hablando en serio, qué padre tener acceso a esas personalidades. Sí, lo padrísimo. La verdad. A veras, sí, es muy padre. Porque además los ve, o sea, tú los frecuentas y te reúnes de una manera muy íntima. O sea, muy padre, ¿no? Pues a veces me toca, sí, sobre todo con el ingeniero Slim, conocer personalidades increíbles. Como en el Sonora Grill. ¿Quién estaba? Ah, estaba Bill Clinton, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el del Sonora Grill? La foto del Sonora Grill. Ah, claro, con el cuentón. Con el cuentón. Sí, que decían que pagó. Yo dije, Arturo Elías no lo pagó. No, seguro. ¡Oh, seguro! ¡Seguro! ¡Seguro! Tú sabes que resultó que esa cuenta ni era de ese restaurante y era una cuenta de un restaurante nuevo en Monterrey. ¿Qué es el Sonora Grill? De dos chavos. Sí, hablamos con el chavo, claro. Sí, sí, sí. Sí. Ese cuentón de una mesota de 20 gentes, resultó que eran dos chavos que pidieron no sé qué. Ah, o sea, sí existió esa cuenta. Claro, claro. Pero en otro lugar. Y se la achacaron a ustedes. Y se la achacaron a Carlos Bremer en una cena con el Canelo Clinton, el ingeniero, bla, 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 bla. Que estaba Elías Cabaví, porque Elías inmediatamente le habló y me dijo, no, esto no es cierto. No es cierto. O sea, para nada es cierto. Oye, ¿qué tal la cantidad de cosas de las redes, verdad? La cantidad de... No, 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 pero de estas cosas falsas, ¿no? Las famosas fake news. Pero qué cantidad de cosas salen, ¿no? Sí. Oye, cojo. Qué lata, man. Estaba yo diciendo que tú eres el cuarto influencer de negocios en el mundo. Dale. O sea, sí usas mucho las redes sociales, el Facebook sobre todo, ¿no? Fíjate que yo posteo no mucho en Face, pero tengo la suerte. De veras, yo tengo mucha suerte de que la gente es súper buena onda conmigo. Bueno, es que ven el carisma. No, de veras, de veras, son muy buena onda. O sea, buena onda. Entonces, pongo pocos posts o face lives o así. Es más, ahorita deberías estar facebookeando, pero te llevo el rating. Me llevo el rating para allá. Se lo va a llevar para allá. No, no. Déjalo ahí. Podemos compartir. Y pocos posts, pero tienen un chorro de interacciones. Y como miden eso, es por el número de interacciones que tienes. Entonces, sí, el mes pasado me tocó ser el cuarto del mundo. Me ganó Gates y me ganó Michael Bloomberg, creo. Pues ve nomás quién le gana. Y este, pero pues qué mala onda que me ganaron. Pero no importa, estamos en la batalla. La próxima tenés más likes. ¡Claro! 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 ¡Guau, pero qué padre eso! Sí, padre, buena onda. ¿A quién de ellos admiras, por ejemplo? Bloomberg es un muy buen tipo. Yo admiré mucho a Jobs. Steve Jobs, ¿verdad? Sí. ¡Qué persona! Sí. Y lo conociste. Ese cuate sí revolucionó la vida de muchísima gente, ¿no? Sí. Pues Gates también. Lo que pasa es que hay todo un rollo ahí de... Sí, hay todo un rollo. ¿Quién le copió a quién? Y entonces, ¿quién fue el que hizo Windows? Y ¿quién fue el que hizo el sistema operativo para las casas? Entonces, hay todo un rollo ahí interesante, pero sin duda Gates también. ¿Y así, John, lo conociste? Una vez. ¡Guau! A Mark Zuckerberg lo conoce. Lo conozco. ¿Tipazo? ¿O qué? También es muy serio, también así como introvertido. Yo pienso que toda esa gente es rara, ¿no? Por eso son genios. Dino al evento que hacemos para becarios en que tú has estado... Mismo al que ya no me han invitado. No. Porque los Slim están un poco enemistados conmigo. ¿Por? Pues no sé. ¿No te quieren? Pues no sé. ¿Me hubieras dicho para no venir? No es cierto. Es mentira. Si no me van a regañar. No es mentira. Pero cuando trabajaba yo a lo mejor allá y así. No, te quieren mucho. Los Carlos los adoro, los adoro, los adoro. Y te quieren mucho a ti también. Yo también, la verdad. Y a ti también. Y tú también. A mí, espero. Obvio. 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 Bueno, ese evento, sí, es que ese evento. Ese es un eventazo. Y a ese vino Zuckerberg el año pasado justo. El pasado o el antepasado, no me acuerdo. Pero sí, este, dio una plática buenísima. Es otro genio. Es otro cuate que cambió el mundo. Digo, Facebook cambió el mundo. Ese cambió la manera de comunicarnos. Revolucionó a muchas sociedades, revolucionó muchas relaciones entre personas. ¿Cómo encuentras gente que no veías desde primaria? Eso es increíble. Bueno, revolucionó para bien y para mal. Para mal. También ha pasado lo que, bueno. Lo que pasó ahorita. Pero muchísimo. Pero muchísimo. Algo de los divorcios. Por gente que sí, claro. Claro. Ja, ja, ja. Y ahí se daban cuenta que el cuerno ahí salía de la... Toma la barbón. O sea, tú nunca has hecho el... Eso no te tocó en tu época de reventón. El texting. El sexting. El sexting. No. A ver, cuéntenme. A mí ya me quedé atrás. ¿De qué se trata? No, ¿de qué se trata? Ya me quedé atrás. Pues el sexting, en vez de textear normal, pues una cosa cachonda. Pásico, ¿no? La maldita primavera paseo. No, a mí me gustaba en vivo. A mí me gustaba en vivo. ¿Te gustaba en vivo? Sí. ¿Virtual no? No, virtual no. Dicen que tiene lo suyo. No puede ser, debe de ser. Debe de ser. Pero no, no, no. Oye, pero fíjate. Y tiene también, a propósito de todo esto, pues la cara no amable de todo esto. Es como las chavitas, por ejemplo. Se intercambian fotos o mandan sus fotos. Y eso ha provocado hasta suicidios. Yo, si puedo decirle a los chavos, aguas con lo que postean en las redes sociales. Lo que posteas en una red social es como un tatuaje que no te vas a poder quitar nunca. Está muy cariño. Y a la hora que vayas a pedir una chamba, a la hora que quieras lanzarte a un... Ahí sale todo. Esto o el otro, el otro. Ahí está todo grabado para siempre. Aguas con las redes. Es una gran herramienta. Sí, pero aguas. Úsenla bien. Sí, así es. Eso es verdad. Tú usas las redes sociales. Sí, mucho me gusta. Sí, yo soy la que contesto, yo soy la que escribo, yo soy la que... Ah, yo también las mías. ¿Qué usas? Twitter. Todo, tengo, sí. Tengo dos millones en Facebook. Yo te veo mucho en Instagram, por ejemplo. En Instagram me gusta, me encanta Instagram. Ya voy a... Soy de las pocas ocheteras que me he metido mucho en todo esto de las redes, porque yo pienso que tenemos que modernizar unos tantos años en esto, porque si no te vas quedando. Los chavos rucos, como nos dijo Arturo. Bueno, Arturo, tú eras de mis primeros amigos en el Twitter, ¿te acuerdas? Que de las noches, claro. Ah, ¿te acuerdas que estás? Sí, sí. Pero de los primeros en México. Yo también a las tres de la mañana. En Twitter, claro. Sí, sí, sí. Ruciaba así. Sí, sí, sí. Y era las noches, o sea, era como un... como un ágora. Y nos poníamos a cotorrear y ya vieron esto y vean esta película. Y era padre. Y ahora ya creció muchísimo. Y ya creció muchísimo y cambió muchísimo. Y cambió muchísimo, sí. La verdad, ahora sí que el Twitter no es lo que era. No, ya no. Ya no es lo que era. Muchos trolls. Es rudo, es rudo el Twitter. Muy rudo el Twitter. Muy rudo es el Twitter. Ahora, es un gran instrumento de información. No, bueno. Es un gran instrumento. Te metes ahí, te informas de todo lo que está pasando. De todo, de todo. En un segundo. Oye, ¿ustedes qué? ¿Son dueños del nuevo aeropuerto? ¡Ay, no me encanta que usted dice! ¿Son dueños del nuevo aeropuerto internacional? El concurso para construir parte del nuevo aeropuerto se dividió en siete empresas y una de esas siete empresas constructoras es de Grupo Carso. Una de las siete, pero es curioso porque... No tienen que el ocho por ciento, ¿no? O sea, es el ocho por ciento nada más de la construcción la que está haciendo. No es nada. Digo, nada. Claro que es una obra muy importante. No, es una obra importantísima. Pero para el Grupo Carso en su totalidad representa muy, muy, muy poquito. Te lo digo no por otra cosa, sino porque dicen, es que el ingeniero Slim salió a defender el aeropuerto porque tiene intereses ahí. La verdad es que es muy chiquito el interés. Es que el ingeniero haya salido a defenderles porque realmente cree que es un proyecto que puede detonar la economía de una zona de la Ciudad de México que está en un nivel socioeconómico que puede levantar de una manera importante con los, creo que son, no me acuerdo el número, pero son creo que sesenta y tantos mil empleos que se están dando en ese momento. En este momento. En este momento. Es una cosa increíble la del aeropuerto. Exacto. Ahora, lo que estaban diciendo es que costó mucho dinero y que hasta este momento ha costado mucho dinero y que todo está para abajo. O sea, que todavía no se ve nada por la construcción que tuvieron que hacer, ¿no? Pero ya se ven las pistas, ¿no? Y ya se ven algunas cosas. Cuando yo fui, ya se veía una pista que fue hace como cinco meses. No, es que creo que de cinco meses para acá. Para acá ya hay mucho avance. Yo fui hace ocho meses por ahí y sí no se veía nada, pero creo que, como dices, la inversión estaba abajo, ¿no? Estaba abajo. Ahorita ya se empieza a ver. Ya se empieza a ver. ¿Y cuánto no terminarán? Creo que es dos mil veintiuno. Ah, caramba. Creo, ¿eh? La verdad te estoy medio inventando. Pero va a quedar hermoso eso, ¿eh? ¿Qué dicen? Entonces, ¿qué les quiero leer este? Dice Aima Amy, estuve a punto de pecar y tragarme una bolsa grande de frituras y que me entero que está este tiburón aquí y me dije a mí misma, no perder el objetivo. ¡Ay, qué linda! ¡Está increíble! ¡Tiburón, tiburón! ¿Quién dijo su tiburón? ¡Tiburón, tiburón! Aima Amy, está increíble. Échate una, abre la bolsa, échate dos o tres y disfruta sabrosa. ¡Qué linda! Oye, dice Mario Puentes, dile a Yuri que critican las canciones de ahora. Creo que se refiere a las de reggaetón. Pero la de la pagón habla de sexo. ¿Pero quién la critica? No, es que hay mucha gente que dice que el reggaetón es muy... A mí me gusta el reggaetón. ¿Sí? Yo no lo critico. ¿Te gusta el reggaetón? ¿Cuál te gusta del reggaetón? Pues hay varias. Pues dices los cuatro. ¡No, no, no! ¡Venga desde tu época! Yo no critico al reggaetón. Cuando empiecen a inventar, yo no. Es otro artista, pero yo no. Ya me quieren embarrar a mí. Que estuvo aquí, aquí no dijo el pobre. No, chicos, relájense, relájense. Para que sepan que no, lo del reggaetón saludo. A mí me encanta el reggaetón, a mí me gusta mucho. Es más, voy a grabar reggaetón. Vas a grabar reggaetón. Oye, y este primer... Todo está que Yuri nos va a tomar, ¿eh? Tienes duetos buenísimos, ¿no? Estamos negociando aquí. Sí, con Carlos Vives, Pandora, Mijares. Mijares, mi gran amigo Mijares. Y, bueno, y ahora en 25, lindo, mi gordo, divino, te amo. Y el 25, bueno, estrenamos el nuevo video con Carlos Rivera. Es mi cumpleaños, ¿eh? El 25. Sí, lo sé, lo sé, amiga. Nada más me quiero pasar a informar. Es que no hace programa. Déjenla que celebre. De estar aquí. No, no, no hay programa. No, no, los viernes no hay programa. El 25 quiero ir porque se estrenan el video. Perdón, no hay programa. Es que sería cumpleaños. Ah, pero aquí lo decimos todo por Adela, hermana. Sí. Viene por adelantado. El 25 estrenas el video. El video con Carlos Rivera, que se llama Ya no vives en mí. Que canta bien bonito también. Canta hermoso. Y es un lindo muchacho. Lo quiero mucho. Es muy sencillo. Y está triunfando por todos lados. ¿Y luego? Y, bueno, pues sí. ¿Quién más hay aquí? Está Carlos Rivera, Pandora, Mijares y Matiz también. Los chavos de esta nueva generación que me encantan las nuevas generaciones. Oye, y dime una cosa. ¿Tú grabaste un disco cristiano, verdad? Sí, dos creo que he grabado. Dos. Uno. Y disco de platín y toda la cosa. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿No que nada más se vendieron dos? No. Y uno lo tenía yo. No, porque ¿sabes qué? La gente, los cristianos, hay una comunidad muy, muy grande. Y se venden muchos discos. Muchos. Y ahí no compran piratas, ¿eh? Nada. De veras, de veras. No compran piratas porque es parte de, ¿no? Exactamente. ¿Y las ganancias se iban a alguna causa, supongo, o no? Bueno, obviamente este disco se grabó en una compañía no cristiana. Y se sacó secularmente en tiendas normales. Y algunos cristianos lo compraban y la gente no cristiana también. Entonces, me fue bastante bien con ese disco. ¿Y te sentiste bien de hacerlo? Sí, sí, yo pienso que lo que quería hacer. Pero no es lo tuyo, lo tuyo es pop. Sí, lo mío es pop. Lo tuyo es el pop. Sí, lo mío es el pop. Mi bebé lo mío es la balada, el romanticismo, la balada, el pop latino, me encanta. Y las nuevas generaciones traen nuevos ritmos y nosotros, los que tenemos muchos años en esto, pues, o te quedas, que es respetable también, o sigues caminando. Ahora, cuando hay una conversión así, en el caso tuyo, Yuri, que vas de lo que tú llamas tus excesos y luego te clavas en algo como una religión o cualquier otra fe, ¿no? ¿No caes en excesos también hasta que llegas a un punto de que...? Sí, totalmente. Sí, yo creo que en mi caso me fui como al otro lado. Yo quería convertir a todo el mundo, yo me sentía la madre María Teresa de Calcuta, porque yo sentía una paz. La redención, ¿no? Sí, totalmente. Yo me sentía tan bien y me sentía tan feliz de no dormir con pastillas, no despertarme con pastillas y no tener esos excesos, ya me entiendes, que yo dije, no, yo le tengo que compartir a toda la gente. Y después entendí, entendí que cada quien tiene su tiempo y cada quien encuentra su Dios en su momento y a mí me tocaba, me tocaba hacerlo y le doy gracias a Dios, porque pues soy de las pocas artistas, de verdad lo digo con mucho respeto y con mucho orgullo, Adela, que tengo una carrera padre, que tengo un matrimonio de 22 años, que tengo una familia. Se discla. Tú sabes que en este negocio no es fácil tener una familia, no es fácil tener un matrimonio. Tú lo sabes, Adela. Y esto, pues, yo se lo agradezco mucho a Dios, porque Él es el que me ha dado la fortaleza para ser la mujer que soy ahora. No soy perfecta, nadie somos perfectos, ni los católicos, ni los cristianos, ni los musulmanes, nadie somos perfectos. No, pues somos humanos, cualquiera que sea nuestra fe, ¿no? Exacto, pero encontramos esa paz que todo mundo andamos buscando y, guau, yo la he encontrado a través de Dios, a través de Cristo y estoy feliz, estoy feliz. Soy una mujer en paz, me acuesto en paz, de verdad. Que eso es lo más parecido a la felicidad. Totalmente. Sí, claro, eso es lo más parecido a la felicidad. Acostarte en paz y decir, no le debo nada a nadie, no estoy, o sea, cuando se hablan de tantas cosas y todo, estas cosas, de verdad te lo digo de corazón, a mí no me arrastran. No soy de las tartisas, ay, quiero cerrar mis redes porque me están atacando. Yo sé quién soy, sé para dónde voy. Bueno, y es que pasaste por mucho tiempo. Sí, también, también pasé por muchas cosas difíciles y las pasé, y las pasé. Y lo digo siempre, todo lo que he pasado no para enorgullecerme ni para que me pongan en un altar, sino para que la gente sepa que si yo salí, todos podemos salir. Eso es padre porque cuando ustedes que son no figuras públicas comparten sus experiencias, la gente que lo sigue, tú tienes muchísimos fans, entonces la gente que lo sigue, pues es inspirador. La verdad es que es inspirador. Fíjate, estaba yo leyendo una carta ahora que fui a Monterrey de una chica de 20, 22 años, que me decía unas cosas tan lindas, pero tan bonitas, que de verdad se me salían las lagrimitas. Decía, Yuri, yo tenía problemas, yo tuve esto, yo estuve con un cura, me cacharon, yo era moraguillo, no sé qué monaguilla, decía ella, y esto y el otro, y pasé cosas difíciles. Y yo vi un testimonio tuyo en la televisión y eso me hizo acercarme a Dios y ahora ser la persona que soy, gracias a ti, gracias a mi familia y gracias a Dios. Y te agradezco, te agradezco porque yo no era tu fan, yo soy mucho más joven que tú, yo soy una chamaquita y ahora te admiro, te admiro mucho. Y cuando yo escucho eso digo, pues qué padre, ¿no? Que los errores de uno, y verdad, le sirvan a otros, ¿no? Para sobresalir, seguir adelante, decirle, me quiero quitar la vida, ya no quiero existir, ¿no? La vida es tan bonita, Adela, y tan hermosa, que muchos quisieran tener ese minuto o ese día de vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Y en salud, y no, sí, claro, claro. ¿De qué te ríes? Comparte. No, quiero, quiero, si me permites hacer un anuncio. Desde este momento, tomo el control del programa. Lo que quieran preguntarle a Adela o a Yuri, aquí estoy yo. Me encanta, porque qué vida. No, acabo de tomar el control porque ya se me está divirtiendo mucho, entonces, este... Lo que quieran preguntarle a Adela, aquí le preguntamos. Y Yuri, ¿qué onda con Luismi? Ya, 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 ya dije, ya. Ah, no estaba. No, venías en camino. Mira, estuvo en mi boda, pero no fue así, no fue así, no fue así. No vuelvo a repetir nada. Exacto, exacto, para poder tomar el control hay que estar desde... Sí, estuvo en mi boda, pero no fue así. ¿Por quién vas a votar? Por Cepillí. ¿Ya sabes por quién vas a votar o no? Por Cepillí. No. ¿Quién es Cepillí? Cepillí, el payasito de la tele, Adela. No, pero de nuestros cuatro candidatos. ¿Y tú por quién vas a votar? Yo no sé todavía, ¿tú? Yo tampoco sé todavía. ¡Ah, chida! ¡Quienes que yo les diga! ¿Quienes que yo les diga? ¿En serio? No, yo la verdad tampoco sé, ¿tú? No sé. Yo sí sé algo, yo sí sé que voy a votar diferente por senadores y por diputados que por quien vote por presidente. Yo también, eso sí sé, ¿verdad? Eso sí lo tengo muy claro. Yo también eso lo tengo clarísimo. No, 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 te voy a decir por qué, porque yo creo que ponerle todos los huevos en la misma canasta a alguien es muy delicado, entonces yo creo que... Hay que repartir el voto, tiene que ser un voto diferenciado con lo que le llaman. Hay que repartir el poder, ¿no? Hay que repartir el poder. Que no todo, que no uno solo, quien vaya a ser, tenga... Tenga todo, pues. Tenga todo. Exacto. Sí. Oye, y lo que ha dicho, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador sobre los empresarios, ¿qué piensas? Yo no me siento aludido. No, porque ha hablado de empresarios corruptos, ha hablado de que sí los hay. Rapazes. Ha hablado de empresarios rapaces que sí los hay, yo sin duda no me siento aludido. Yo como diría él, amor y paz. Oye, pero ustedes hicieron cosas con él, trabajaron con él cuando él estaba de jefe de gobierno o no? El ingeniero, cero, negocio cero, cero, ni uno. El ingeniero Slim lo invitó López Obrador y el presidente Fox a revitalizar el centro histórico de la Ciudad de México. Que estaba Jacobo Sabudovsky. Que estaba, era un fantasma el centro histórico y entonces estaba Jacobo Sabudovsky, estaba Don Pepito Riaga, estaba Fernando Tobari de Teresa. Sí, es cierto. Y el ingeniero fue el que presidió ese rollo de revitalizar el centro histórico, no de remodelar. Y hoy el centro lo ves y no cabe un alma, es una maravilla. Sí, es una maravilla. Me encanta. Yo adoro el centro. Sí, a mí también. Es una maravilla. Me gusta mucho. ¿Y qué hicieron? ¿Qué invites a Marta de baile? Pues no puede venir nunca. No puede. Está bien ocupada. Pues Marta, ojalá que te manden este cachito del video, porque si te está invitando a Marta de la que mala onda. Marta de veras. ¿Tú alguna vez has ido a la de Marta? Claro. No manches, Marta. Eso, eso. No manches, Marta. Oye. Yuri, que eres grande, enorme, que qué bárbara, que te aman. Gracias, mi amor. Ya tomé el control oficial. Que si le dan, no, pero yo tengo aquí el Facebook, espérate. ¿Tú tienes el YouTube? Yo que tengo, YouTube. Yo tengo el Facebook. Ay, qué lindo. Yuri, que si le darías algún consejo al Yuri. ¿Quiénes retomarlo? ¿Cuál? ¿El control? No, te lo sé, dos, te lo sé. ¿Tú crees que Luis Miguel aceptaría mis consejos? Hijo, no sé, pero yo creo que es un asma muy atormentada. Sí. Es que también, vuelvo a repetir, ahora que uno ve la serie y uno dice, ¿será? Yo creo que sí. Yo creo que sí, el papá era fuerte, definitivo. No, bueno. Y muchos dicen que la pared es azul, es que el portero es azul. Aparte, ese hombre, Luisito Rey, es el enemigo público número uno. ¿Qué tal de odioso? No manches. No manches. Qué bueno que el señor ya no está, porque de veras que sí lo cacheteamos, ¿verdad? Sí sería así. Yo no tengo ni idea, pero sí sería así. Pues yo creo que, a ver, se supone que es autorizada esta biografía. Sí, sí. Entonces, pues, ahora, hay algo que no sé si me acaba de gustar, o sea, a mí no me gusta que victimicen a la gente, y yo no sé si esto, vamos a ver qué pasa en los próximos capítulos, ¿no? Pero no me gusta tampoco ver a Luis Miguel como una víctima. Sí. Ahora, este, ¿no? Pero sí, qué carácter del hombre. Sí, sí tenía carácter fuerte, sí tenía carácter fuerte. Tú llegaste a conocerlo. Pero no es carácter fuerte, ¿no? No, es ojete. Es malo. Es malo. Es malo. Perdón. Esa es otra cosa de carácter fuerte. Porque puedes tener carácter fuerte, yo conozco. Yo tengo carácter fuerte, yo también. Y con mis hijos soy súper amorosa. Tengo un buen corazón, este cuate no tenía un buen corazón. Es el rollo. Pero qué fuerte. Es que, mira, a veces juzgamos. Bueno, eso parece. Sin saber, ¿no? Entonces, a veces digo, ay, que Luis Miguel, que por qué es así, que por qué esto, que por qué. Pues también hay que entenderlo, ¿no? Si realmente esto es real de su papá, pues, ¿cómo él va a ser papá? Si no tuvo papá, eso no es un papá, si realmente eso fue real. Eso que dices, qué cierto es. Qué cierto es. O sea, ¿cómo quieren que él sea sencillo? ¿Cómo quieren que diga, ay, hola, ¿cómo están? O sea, pues, si estaba así con ese papá, oye, era para que estuviera bajo tierra el hombre. Sí, es durísimo, es durísimo. Y luego su madre. Imagínate, no sabe dónde está tu mamá. No, no, no. Yo cuando veo así que critican a alguien por eso, pero yo le digo, es que no sabe. No sabe. No sabe. El hijo del mochorejas, ¿no? Pues, ¿qué vio en su casa? Así es. ¿Y cómo quieres que salga? Y luego, yo les digo a mis hijos, tienen la gran fortuna de haber nacido en una familia con estos valores, con cariño, con amor, con una serie de cosas que te hace ser una buena persona, ¿no? Por lo que viviste. Y hay a quien le toca diferente. Y qué mal juzgar si no sabes qué le tocó. Y eso también, eso sí es de suerte. O qué le dijeron que era bueno, lo que era malo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, o sea, todo lo que, bueno, en la serie se ve que todo lo que le robó, o sea, estar trabajando tanto. Ahí me quedé yo, que no pagara, que agarrara lo de los impuestos. ¿De qué te ríes? No, no. Eso, que lo dejó en la calle. Oh, ya ves. Que agarrara lo de los impuestos, le dice el papá. Sí, no, no, no. Sí, está cañón. Ah, no cuenta en el último capítulo que no lo he visto. Ah, está buenísimo. Sí, muy bueno. Ah, ¿se les hizo muy buena la serie? Netas. A ver, espérate, todavía no acaba, vamos en el capítulo cuatro. Está bien hecha. A mí me gusta, tiene buen sonido, tiene mancha. Está bien hecha. ¿Cómo el casting es? Sí. No manches, increíble. Increíble, sí. El escuinclito ese es idéntico. Es idéntico a él. De chiquito. Y el Diego Bonet. ¿El escuinclito canta? No, divino. ¿Pero canta él? Sí, es él. ¿Qué voz tiene? Es él. Es el hijo de... Es el nieto de... Es el nieto de... ¿Eh? Bueno, su papá es Yunas. ¿Cómo se llama? Bueno, venga. El niño es allá. No, pero digo, él es nieto del cantante español. Diango. Exacto, es nieto de Diango. El niño es nieto de Diango. Es hijo de Yunas. No, estoy increíble ese escuinclito. Y Diego Boneta, qué bárbaro. O sea, cómo se mimetizó, ¿no? Pero, es que yo hay veces que lo veo y digo, ¿es Luis Miguel? Sí. ¿Cómo va a ser? Muy bien. Sí. ¿Qué le va a ser de barba? Sí. Y ayer estuvo aquí el Durazo. Que es un actor asalto. Oye, ese París, sí. Está idéntico. Sí, se parece mucho. Está idéntico. Por eso te digo, el casting es muy bueno. ¿Sabes qué es lo que me gusta, Adela? Que, por ejemplo, a los actores, como el papá, el hermano, que eran españoles, habla con la feta y bien. Claro. ¿Y a él que era el manager? ¿El qué? Hugo López. Hugo López. Argentino. Argentino. Es que así tiene que ser. Oye, Hugo López no fue tu manager también. No, no tuve esa suerte. ¿Por qué? Porque fue de mucho. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo como manager. Tremendo. Y fue de muchos artistas. Sí, sí, sí. Pero bueno, tuve esa suerte de tener ese super manager. Increíble. Oye, hablando de los hijos, ¿cómo te va con tu hija? Bien. Me va bien. Al principio me costó un poco de trabajo porque cuando eres tanto tiempo, así estás en el matrimonio, y llegan los hijos, dices, ¿cómo? Ya no puedo ir a... Ya, no, espérate. Sí. Yo no sé bovita. Yo no sé bovita. Los hijos se paran mucho. Sí. O sea, al mismo tiempo que te unen, se paran mucho a la pareja. Uno tiene que tener mucho cuidado como familia, como esposa. Sí, sí. Y también, por ejemplo, los papás se enchulan con las hijas, como las mamás con los hijos. Ah, sí, con los hijos. Sí, claro. Entonces el marido, oye, me escuché, no, mi amor, espérate, discúlpame, pero tengo que ir con el niño a su escuela, a comprar sus libros. Sí, sí, es cierto. El papá se queda así de tirorirorirorirorir, ¿no? Sí, es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso, por eso hay tanto divorcio. No que los hijos sean así de, ah, pero hay que tener cuidado, cada quien en su sitio y hay que darles tiempo tanto al esposo como a los hijos. La mejor cantante de México, Yuri, cada vez más guapa, caray. Gracias, mi amor. Qué bonito. Muchas gracias. Tu programa es una fregonería, te felicito y te admiro un chingo. Estoy pichando, ¿eh? A ver si yo aquí, como el chinito más milando. ¿Cómo ibas a decir, Víctor? Que le venimos ofreciendo el bonito programa a la saga. Que no me dices, que no me dices, que no me dices, que la luna es de queso y lleve su topaguillo. Para la niña, para la suegra, para la amante, para la hermana. ¡Oy, ya te chingada! ¿Qué pasó con el chavito de las empanadas? El gran Paco, fíjate que hablé con él ayer o antier, me habló por teléfono. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Sigue vendiendo sus empanadas. Íbamos a hacer un muy buen deal, muy padre, para vender las empanadas de Paco en Sanborns. ¿Y? Y además estaba padrísimo, porque llegas con tu celular, con realidad aumentada, entonces ponías empanadas de Paco y salía Paco vendiéndote y echándote todo el chorro de la... Ah, ¿tú supiste de eso? Y estaba muy padre. Que te cuente. Y luego, por razones, porque es menor de edad, etcétera, no se pudo todavía, pero todavía seguimos en contacto, somos buenos amigos. Es tipazo el chavito. Es que Arturo lo descubrió en Acapulco, ¿no? ¿O en dónde estaba? No, en las redes. Ah, lo descubriste en la... Alguien lo mandó un video de un chavito que vende empanadas en la playa de Acapulco, que es un vendedor, pero además un chavo con un carisma, con un ángel. Sí, qué bárbaro. Sí, 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 pero bueno. Y entonces no han podido hacer, pero harán. Pero haremos. Oye, ¿qué tal Shark Tank? O sea, ¿han salido cosas padres de ahí? Han salido cosas muy padres. Han salido... A mí me han salido algunos negocitos que han pegado súper bien. ¿A poco? ¿Cómo cuál? Mira, te puedo decir uno de unas piñatas que se pliegan. A mí me llegó una. Ah, yo te la mandé de Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eran tú? ¡Ah, mí! Con razón nunca me voy a superar las gracias, ¿eh? Ve, si te quieren, a ver, a ti te quiero. Y para allá adentro de unos centenarios, ¿sí es esa? ¡No! Por eso no te hablé. ¿Y entonces? Es que eran dos tipos de regalos, la de con centenarios. A mí me llegó la vacía. No, esa de las piñatas, no sé, es qué buen business, porque son las piñatas que se hacen una caja de este tamaño y así de ancha, y desdoblas la piñata y se hace un piñato padricísimo. ¡Guau! Nos pidieron ya en exclusiva 200 mil para Europa de primer pedido. ¡Guau! En Estados Unidos están peleando por las piñatas. No, 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 ¿sabes qué? ¡Ándale! ¡Qué buena onda! Sí, sí, y han salido varios, ¿eh? ¡Qué buena onda! Muy bien, muy bien, ahí vamos. Dice, mira, Alfaro, me encantas, Yuri, eres genial, José Aguirre, y el Juanpa, el Juanpa, también, el Juanpa Zurita. ¿Qué tal el Juanpa Zurita ahí, Edna? ¿Conoces al Juanpa Zurita? Sí, lo conozco. ¡Guau! Está cañón, ¿verdad? Buenísimo, hombre, además. Muy buen chavo. Oye, ¿lo digital te encanta? Me encanta. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Digo, a ver si nos puedes dar una asesora, ya que no podemos pichar, a ver si nos puedes dar una asesora. Vamos, sí. ¿Pero qué es? ¿A qué te refieres con lo digital? Porque se tiene muchas... Bueno, el streaming, por ejemplo, está padrísimo. El streaming es claro video, justamente. La verdad me siento su claro video. Y va súper, súper bien. Es increíble, ¿no? Como, o sea, sí ha revolucionado la manera de hacer contenido. Es que la diferencia es que ves lo que quieres, cuando quieres, a la hora que quieres y dónde quieres. O sea, acá, acá, en tu tele. Y eso es lo que revolucionó todo, ¿no? Antes te decían qué ver, a qué hora lo tenías que ver y dónde lo tenías que ver. Y ahora, todo lo contrario. Sí, claro. No, pues entonces sí vamos a hacer la serie con él, mana. Pues sí. Fíjate, pero a ver, para que usted vea, para que usted crea, querido público, que sí existen las diocidencias. ¿Qué casualidad este señor viene hoy aquí? Exacto. Fíjate, yo cuando entré dije, qué casualidad, está Yusis. O sea, ahorita, de una... Y andábamos buscando a quien la pague, mana. ¿Me dan el agency o qué? Gracias, Adela. Oye, el finders. Me lo dijo Adela. Exacto. Tú sabes lo que es el finders fee, ¿no? Claramente. Oye, pero entonces sí... O sea, ella dice que nos descubrió a los dos. Está bien. Ella nos invitó, ella nos juntó. Yo los junté. Sí, está bien. Hay que darle su crédito a mi Adelita. Nada de diocidencia, Adelencia. O sea, qué diocidencia, ¿no? No, 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 no. Que si tuviste amistad con Jenny Rivera. Amistad así de amigas, amigas, no, compañeras. Y tuve el privilegio de cantar con ella en el auditorio. Y fue algo así muy, muy, muy increíble. Las cosas de la vida, porque cuando ella se estaba divorciando, su familia es cristiana. Y alguien muy cercana a ella, ella murió el domingo. Y días antes nos pidió, a través de esta persona, que mi esposo y yo le diéramos un consejo, porque ves que ella tenía problemas con su esposo. Y no llegamos a la cita. Nos íbamos a ver ese día que falleció, en la tarde. Ay, no. Saliendo de La Voz, México, nos íbamos a ver para darle consejería y ya no llegamos. Qué fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, qué fuerte. Tremendo. Horrible. Por eso hay que vivir hoy. Oye, lo que sí me gusta es que Arturo Elías reconozca que ve la serie por Netflix. ¿Está padre eso? La verdad, sí, pues digo. Muy bonito. Hay que admitir, hay que admitir. Claro. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Quiero llorar. Siempre hay que ver cómo va la competencia. Claro, a ver qué está haciendo la competencia. Siempre hay que admitir cuando la competencia hace algo bien y esta serie ha sido un tracaso. ¿Así si te está gustando o no? Porque hace rato preguntaste como si a ti algo no te estuviera gustando. Sí me está gustando. Pero. Creo que pudo haber tenido una mejor producción, creo. Sí. Pero, este, la verdad es que es la historia de un tiempo que viví parejito con ese tiempo, ¿no? Sí, a todos. Entonces, no puede no gustarte porque te digo. Te acuerdas de muchas cosas. El capítulo que salieron en el Baby O, yo estaba ahí. Claro, claro. ¿No? A ver, literal yo estaba ahí. Claro. Entonces, este, pues sí, claro que te engancha algo que fuiste viviendo, ¿no? Sí. La moda, la época. Todo. Sus cuates son mis cuates, ¿no? Los que salen ahí en la serie. O sea, todo. Y sí, sí, me tiene enganchado. Y si la ven la competencia, pues sí. Pues sí. Pues sí. Está bien. Es como cuando tú dices, ¿no fuiste a ver el show de fulana? No, Gerardo. Claro que lo voy a ir a ver. Pues cómo no. A ver qué aprendo. ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué nivel estoy? Claro. ¿A quiénes admiras tú, colegas, cantantes? A Luis Miguel lo admiro mucho. A Mijares, admiro mucho, ¿quién más? A Gloria también admiro mucho. Porque es una mujer que se ha levantado de las cenizas y ha demostrado tantas cosas. Y la ha pasado bastante difícil. Y ahí la tienes con tanto éxito. Amo mucho a su familia, a su esposo. Armando lo quiero mucho. Armando era mi fan, ¿cómo ves? Fíjate, don. Y ahí en la casa con nosotros, ahí. No. Sí, Armando. Y fan de Gloria también. Sí, sí, obviamente. Por eso se conocieron, claro. Y bueno, admiro a mucha gente. A José José, José José, a Celia Cruz. Esos son como mis dos artistas que aprendí mucho de ellos la humildad, la sencillez. Porque José José terminaba dos horas de show en el patio y se quedaba dos horas más a filmar autógrafos. Fíjate, qué buena onda. Y para los artistas y para todos. Para todos. Así es, corazón. Eso es una ley de vida. Que te subas en el ladrillo y te marees. Entonces, ya no funcionó. En el kilo de la docena de tortillas y ya se están mareando. Ahí ya no funcionó. Y Celia Cruz igual tuve la oportunidad de cantar dos veces con ella. Yo le abría los shows a ella cuando yo tenía 11 años. No. Y yo no era famosa. Yo era la telonera de ella, de Rubén Pláez, de todo lo que es los salseros. Ajá, sí, sí. Porque Veracruz, pues obviamente por ser costa. Sí, claro. Entonces llegaban y yo y mi grupo les abríamos los shows a ellos. Entonces Celia Cruz me conoce de 11 años. Yo cantaba rock. Cantaba rock pesado. Janis Joplin, Cargo King. ¿A poco? Sí, Gloria Gaynor. A ver, échate la de Janis Joplin. ¡Ja, ja, 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 ja. De verdad te lo prometo. A ver, mi papá. Que un día está... ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, yo sí quiero, yo sí quiero que me hable. Sí, bueno, fue increíble cantar. Y ya después, ya cuando fui famosa, pues ya hice dos duetos con ella. Eso está increíble. Celia Cruz era una mujer muy, muy humilde, muy sencilla. Oye, pero me estabas contando de tu hija, que fue difícil al principio. Sí, fue difícil al principio porque éramos 14 años de sin estar sin hijos. y llega Camila y como que ¡ah! pero ahora es una bendición Camila es, híjole, es una maestra ¿qué edad tiene ahora? nueve años, me llega aquí, bueno es que a mi todo el mundo me pasa ¿verdad? entonces ser mamá es increíble Adela, es un aprendizaje tremendo ella me ha enseñado a ser paciente, me ha enseñado a ser mamá porque la verdad no vienen con instructivo no, pero qué bárbaro o sea, increíble increíble, increíble, o sea, mi hija es es un regalo de Dios es un regalo de Dios y se llevan bien, porque luego ella tiene carácter fuerte igual que yo yo tengo una hija y hay películas y hay novelas enteras de qué difícil es la relación madre-hija al principio sí, porque Camila tiene un carácter así de fuerte que yo, entonces era como que chocábamos y como que pero tuve que ir con una psicóloga y dije, a ver ayúdeme, porque yo estoy teniendo aquí un choque con ella porque ella tiene el mismo carácter que yo ¿qué hago? entonces dice, mire, usted lo que tiene que hacer es dejar de hacer cosas darle más tiempo y es lógico los niños adoptados traen muchas cosas traen muchas cosas entre ellos eso esa fuerza que unos traen una baja estima y otros traen no una alta estima sino traen una así de no no ya me entienden entonces ella hay que por sobrevivencia quebrarla quizá como instinto de supervivencia sí, totalmente entonces ella Dios me ha enseñado a ser una mamá fuerte porque hay que disciplinarla es la edad que hay que disciplinarlo si no se nos va para el monte sí y obviamente el amor el amor derrite a todo el mundo a ella y eso es lo que yo hice darle más tiempo a mi hija y amor amor entonces ella dice son los mejores papás que me han tocado hija pues cuántos has tenido además la adoptaste cuando era chiquita siete meses y ella sabe ella sabe que no nació de mi panza yo ya de chiquita se lo dije porque normalmente cuando uno es famoso siempre se lo dicen en la escuela sí, claro entonces el otro día me encantó porque en la escuela le preguntó y los niños nacen de la panza y de no sé qué no, maestra maestra, maestra sí maestra, yo no nací de la panza de mi mamá yo nací del corazón de mi mamá ay, qué bonito todo el mundo así las maestras chillando chille, chille increíble y está en una edad difícil pero padre espérate y empieza a ser como mini señorita sí, sí ya, el otro día le dije mamita ya te tienes que poner por piños mi amor ya de nueve años o sea, no le haces nueve años y ya por piños explícamelo, mana no, pues yo me tuve que hacer una ayudadita porque de plano no me salía nada ni dos frijoles los corpiños los corpiños es que aunque no tengas nada quieres usar el corpiño pero no importa mi amor los corpiños los corpiños están saliendo estas cosas y no me gustan Arturo, anécdotas Arturo para presidente ay nanita sí tú votarías por él sí, claro ¿un pincel? ¿tambor? yo tampoco eso, eso venga venga ¿cómo se llamaría tu partido? en la saga empieza la campaña Arturo dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro dos mil dieciocho dos mil dieciocho pero desde el dos mil veintidós ya ves que empiezan ahí con no, no hay quien empieza dieciocho años antes yo voy a empezar ya o nada si no, ¿cómo? sí, claro si no, ¿cómo? ¿te gustaría la política? me gusta sí me gusta mucho pero no sé si para mí o sea, no para ¿te gusta la grilla y ver y esto y el otro? me gusta y y opinar y ajá, pero no te gustaría no sé si para mí no ahorita que que no han acabado de crecer mis hijos al rato, quién sabe ¿qué edad tienen? están guapísimos ya los veo siempre en las fotos están galanes sí sí, caray sí, están galanes ¿ya huele a suegro? no, ni lo mande no, son chiquitos ah, ok, ok no, no Joanita tiene dieciocho ah, ¿ya? sí, ya ¿y tiene novio? no no oye este, pero tengo uno de catorce pero a lo mejor cuando crezcan a lo mejor este quién sabe pues sí, quién sabe ya platicaremos pero bueno, si ya todos votan es una vocación es una vocación es una vocación porque es el servicio ¿no? sí a mí sí me han invitado varias veces varias veces ¿sí? de veras ¿sí? ¿en esta última? en esta última y hace años atrás presidenta municipal de Veracruz en esta ya ya me estaban metiendo a Morena y ya estaba mi nombre ahí pero no, no relájense ¿tú eres morenista? no, no, no para nada pero sí, obviamente pues no sé ¿por qué me querrán? porque porque soy jarocha ¿tú no sabes qué tendencia mundial tan importante hay de candidatos políticos que son personalidades como tú públicas muy conocidas públicas que además tienen una trayectoria de vida limpia, etcétera, etcétera pero es un tema a nivel mundial que este que está floreciendo impresionante wow bueno, pues Cuauhtémoc va ganando por el doble en las encuestas no, no, no Cuauhtémoc sí, cañón sí, el chiquillo sí, el de ese entonces yo sí me voy a lanzar mi amor de la azotea pero me voy a lanzar no, no, bueno la ganas total no lo hacía así Cuauhtémoc a Galileo total es tu cuate tuvimos un problema fuerte cuando yo estaba en Pumas y después ya nos hicimos amigos ¿por qué? amigos o sea no nos hablamos vamos a comer mañana bro pero pero sí, si nos conocemos bien nos saludamos muy bien no, no es bronca de ir saliendo a la cancha de calientes los dos no, pero sí bueno, nada más Lucía Méndez y yo también acá se poseen esa misma noche ahí un amigo mutuo nos contentó wow ¿ah sí? sí, sí ¿quién? el doctor Herrerías ay, Herrerías mi vida él es como mi amor él es como el ángel de todos él era presidente del Veracruz y yo de Pumas y Veracruz había quedado en primer lugar del torneo y Pumas en ocho y descalificamos al Veracruz y salió enojado y bla, bla, bla total Herrerías ay, nos contentó divino tipazo el doctor el doctor el doctor se sabe la vida de todo el mundo, ¿verdad? de todos qué bárbaro es un tipazo no, no, divino yo lo adoro tiene un carisma increíble y eso que tiene un pinche carácter ay, ¿quién imitaba Herrerías? ese sí es sincerote ese sí es sincerote ese sí es sincerote y usted te dice tus cuatro en tu cara sí, claro ay, qué bueno claro dice Yuri para Reina Gay ay, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? Arturo, si jugaras fútbol ¿te gustaría tomar la delantera? siempre sí, claro la delantera ¿a quién puse yo en la alineación? a ver, estoy pensando si no para el burro pero no, no no, no no, creo que no no, no trae no, no no, no y siempre jugué y siempre jugué adelante ¿qué canta es detrás de mi ventana? ah, sí delantero jugaba delantero, sí detrás de mi ventana detrás de mi ventana claro que sí ese es sonda gay, ¿no? ¿cuál? ¿detrás de mi ventana? a usted le gusta todo el mundo detrás de mi ventana es de señor Ricardo Arjona imagínate ah, es de la de Ricardo claro el chiquitín a ver, viene dice detrás de mi ventana veo pasar la mañana en la espera de la noche me destapo el escote para que este te provoque tu fallida ansiedad detrás de mi ventana se me va la vida contigo pero sola muchachos enorme 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 que bárbara que bueno que no estudié que bueno que no estudié tú que no me ha dejado hablar en todo el programa pero nada más con este cachito de canción valió la pena ya con eso ya con eso Dios mío que lindo canta sí que bárbaro y vale la vida oye mañana voy a estar en el auditorio Telmex salud pues salud mira en el auditorio Telmex voy a estar en el auditorio Telmex en Guadalajara por favor a festejar a las mamás a las mamacitas con mi nuevo show tú tan cerquita y me voy a echar todas estas todas claro así cantar a través de la tecnología con varios artistas eso está padrísimo hay que utilizar la tecnología claro te digo que es un súper instrumento sí la verdad sí este dile porfa que metió en pedos a Pepe y Teo ¿a mí? ¿quién es eso? no a Pepe y Teo son una pareja gay de youtubers pero son bastante buenos pero por qué los metiste no sé ¿quiénes son ellos? ¿adoptaron o qué? no, ellos la defendieron te estaban defendiendo ah, te defendieron te defendieron salud, salud maravillosa voz el espejo Juan Gabriel era chavista Dios mío la mejor Yuri hermosa voz por siempre sí, qué bárbara qué voz altísimo no tanto a ver, párate ay no, espérate no, espérate o sea, para que vayan tateándole el agua a los tabales espérate ¿cuánto mides? ¿cuánto mides? 1.94 ok para que vean ustedes la realidad a ver planeta del planeta cosita foto o sea, ven ¿qué onda? foto está precioso o sea, como de rolón el asunto sí, está precioso ¿cuánto mides tú? ¿eh? o sea, salud 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 no yo mido 1.56 ¿de dónde a dónde? 1.56 eso es muy chaparrita sí, eres chaparrita pero fíjate soy más alta que Tatiana y que Verónica Castro y que Amandititita el otro día vino Amandititita ay mi amor, es una bella ¿conoces a Amandititita? es divina que la veo entrar y que les digo es que si eres Amandititita es Amandititita es Amandititita es Amandititita petit, petit, petit es como de llaverito y aparte es una chava increíble o sea y simpática muy simpática y neta sí, está increíble increíble me encanta ella bueno entonces mañana en el Telmex en el Telmex ahí estamos en el tour tan cerquita mira y luego este nuevo disco el viernes el video el viernes el video por Bebo ahí lo vamos a estrenar por la noche para que no lo dejen de ver está muy padre Carlos sale guapísimo y yo también es guapísimo y muy fashion y toda la cosa es guapísimo muy fashion sí, mana sí, mana sí, ¿por qué no? a nosotros nos gusta lo fashion la verdad sí, mira, mira el tenis mira el tenis oye mana pero eso das una patada ahí en los descocharistas no es cualquier cosa no es cualquier cosa no es cualquier cosa oye ¿va a haber temporada de Shark Tank o qué va a pasar? ¿va a haber cuarta? ¿cuarta? yo creo que sí no sé si voy a estar yo pero yo creo que sí ¿por qué? no no, en esta ya no estoy casi ¿por qué? estoy en uno de cada tres capítulos nada más ¿por? por tiempos por una bronca de tiempos mía que es mi culpa pero espérame ¿los graban que en un en un sí que en una semana digamos? la temporada completa en tres semanas en tres semanas diario de nueve a siete de la noche pero lo que te quita tiempo eso no es la bronca lo que a ver los business es neta el programa es real o sea si le entras a los negocios de verdad entonces de repente una temporada acabas con diez negocios diferentes de todo tipo que además a los que yo le entro yo sí les doy seguimiento yo o sea sí me junto con los chavos sí veo qué están haciendo bien qué están haciendo mal tenemos juntos y eso te quita mucho tiempo y la verdad es que ya tú sí necesitas el tiempo no pero a ti te necesitamos en Shaq sí me divierto mucho y en Shaq oye y dime algo este quién más ha estado en esta temporada de Shaq de Shaq Carlos Bremer Carlos que siempre ha estado Rodrigo Herrera Rodrigo que ha estado también en todas son los dos que siempre han estado Patricia que estuvo en la temporada pasada Patricia Armendariz y entraron nuevos un cuate que se llama Marcus Dantus que es el que entró en mi lugar a él entró en tu lugar y Vergara Vergara ya no está allá no está para nada ya no está está Luis Harvey en su lugar Luis Harvey es un cuate que tiene un fondo muy muy grandote de inversión su mujer me rescató un día en Altamar la mujer de Alice que hacía tirada en Altamar le renté a un buen amigo mío unas de estas goletas te acuerdas ya sabes las turcas pero remodeladas entonces como de afuera era una goleta pero de adentro era un yate y entonces me dijo vete y lo tomas en la paz y haces un recorrido bien paz ahí me llevo yo a mis dos hijos y que se empieza a incendiar ay como va a ser pero apenas saliendo te lo juro por Dios apenas saliendo y que empiezan y entonces yo decía que hacemos nos tiramos o que hacemos porque flamas incendiar y el capitán o sea de que pues sí va al agua y ahí vamos al agua y entonces finalmente ya vino una lanchita por nosotros nos llevó y nos dejó ahí pero pues ya todas nuestras cosas quemaron nos bajamos descalzos y entonces llegó la esposa de Luis y nos dijo oye pues mi yate está aquí súbanse pues nos alimentó nos vistió o sea como de película porque todo se quemó sí como de película qué tal sí sí súper súper eh tipaza la verdad sí todo padre qué buena historia la historia estuvo tú la hubieras dejado ahí o no tú la hubieras dejado pero igual que se suba no o sea cómo la voy a dejar ahí la subo y si no la subo tú me hubieras dejado ahí que por qué no hiciste el papel de la hija adoptiva de Verónica Castro en Los Ricos también lloran puta de lo que se acuerda la gente yo ni me acordaba de eso porque obviamente Edith Edith González pues obviamente es mucho más actriz y todo y es o sea ella quedó ella quedó claro y si no me equivoco creo que ella fue la que hizo de sí no sí creo que sí no sé de qué me están hablando la verdad sí pero cómo se acuerdan de eso la verdad increíble o sea me acuerdo de la novela pero no me acuerdo el casting sí pero fue Edith González no pues ella es tremenda actriz muy buena actriz y a ti te gusta actuar sí sí me gusta actuar sí me gusta actuar está padre pero no me dejan mucho pero no me dejan mucho por aquí yo de los besos sí mana porque eso que dicen de que son de mentira no es cierto o sea sí hay intercambios si sientes que la virgen te habla pues imagínate yo estar besando a Chayanne un año y dos meses voy a decir ay no no te lo hago bien no pues imagínate yo todos los días qué guapo eso que era yo soltera en aquel entonces ¿verdad? qué guapo es Chayanne ay sí divino es un gran amigo linda persona y qué padre baila ¿no? baila está guapísimo está lindo está bien conservado muy bien se ve sí muy guapo es de nuestra edad él tiene 48 años 49 ah más grande más grande más grande este crianza de gallinas negociazo te están pichando órale no ya le entré ah esa le entraste sí ¿qué tal? apenas apenas fue hace dos semanas wow este que si los olímpicos del 2000 los juegos olímpicos de invierno 2018 se van a ver por claro video correcto oye ¿y qué va a pasar con el mundo? los de invierno y los de verano ¿y el mundial qué? el mundial no ah entonces que se venden los derechos y unos los ganan unos y otros los ganan otros y así es la cosa que fíjate lo que ha pasado el tema de los derechos deportivos que se han ido al cielo los costos de esos derechos porque pues lo ¿qué ves en la televisión abierta? pues ya nada más los deportes el vivo ¿no? nada más entonces por eso por eso los derechos han ido tan altos wow si está caído pero por ejemplo Televisa tiene los derechos del mundial Televisa y Azteca ajá pero no los y luego los revenden o cómo no solo ellos los pueden pasar en México sí así como los olímpicos lo tenemos nosotros pero si tú quieres y les pagas una lana ¿no? pues no creo que se dejen pero este ¿cómo va la relación? ¿cómo va la relación? bien ahí ahí vamos ¿y cómo? bien la verdad no yo sé ¿cómo hicieron las paces? pues sabe que mira yo creo que en este país vamos a tener que hacer las paces todos con todos ¿no? así es y es un momento para reflexionar todos y quien tenga al vecino de enemigo o al cuate que le mienta la madre en las redes hay que empezar a pensar a tirarnos buena onda a todos así es porque si no no va a estar padre no y yo creo que todos podemos contribuir a tener un país así es increíble así es gane quien gane no importa así es al otro día sigue habiendo país sigue habiendo país y seguimos viviendo aquí y la vida continúa así es que vamos a tirarnos buena onda yo uso mucho un hashtag en redes que dice sonríele al güey de junto me gusta claro yo te gusta sonríele al güey de junto sonríele al güey de junto digo tan fácil como eso si es verdad lo que quiere decir eso es tira buena onda tira buena onda en la vida yo si lo hago en mis redes porque además que crees se te regresa muy cañón totalmente lo que siempre en esta vida no en otra ni en esta se te regresa en 10 minutos en 10 minutos yo no me engancho cuando me dicen yo hasta al contrario les contesto así chusco bueno pero ustedes había mucho de por medio o sea cuando estás hablando de dos empresarios digo con toda la proporción guardada claro ¿no? pues si hay mucho de por medio pues si capaz que había una amistad de por medio también y que triste que por diferencias de negocios se rompan amistades y por eso te digo que hoy ya todos amigos todos contentos y ojalá que pase en todos lados ¿el grupo apoya algún candidato? no a ninguno el ingeniero Slim toda su vida se ha mantenido fuera de al margen nadie lo cree pero a mí yo se lo he realizado no porque además luego son esos los chismes ¿no? y es que resulta que Slim apoya a AMLO y es que resulta que Slim es anti AMLO entonces ya no sabes a quién creerle y la verdad es que el ingeniero es un caté súper institucional y en el grupo nos manejamos igual todos súper institucionales apoyar que además creo que todos lo vamos a deber tener que hacer y siempre lo tenemos que hacer al presidente de la república sea quien sea porque es tu presidente así es y si le va bien a él nos va bien a todos eso es lo importante claro eso es lo importante sí eso es lo importante la verdad oye pero no es cierto que el presidente les pidió que salieran a apoyarlo del aeropuerto y eso ¿verdad? imagínate tú conoces al ingeniero imagínate quién le va a decir al ingeniero y esa la decide no 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 y de hecho yo creo que le costó trabajo salir a decir porque no le gusta salir a decir no le gusta hablar mucho excepto cuando tiene algo importante que decir cuando se anunció la conferencia de prensa yo dije ¿qué pasó? ¿de qué va a hablar? ¿se va a lanzar? no porque ya no daban los tiempos ese es un tema que sí le interesa porque sí cree que contribuye al desarrollo del país y sobre todo un área del país que necesita desarrollo lo quieren ver o sea bien o mal Elías es un bizcocho eso es todo gracias inundado ese es el el actual el actual ¿cómo va a ser eso? ve eso no pues si se necesita uno nuevo se me hace urgen me suena eres lo máximo ¿cómo va a ser eso? ve nomás pero aparte ¿te acuerdas cuando pasó esto con el metro? también también saludos a Yuri me encanta tiene una hermosa voz invitada de lujo dile que le mande un saludo a Abraham Paz y que eso le haría muy feliz ¿por qué no los lees las cosas malas? porque seguro ponen cosas malas pero ya le dije que si es homofóbica cuando te dicen las cosas malas te da chance de aclararlas o te enganchas a mí me encanta cuando me hacen preguntas duras no han salido de lo de homofóbica no, eso te marias ya, o sea hueva hueva este que 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 esto yo te quería preguntar hace un rato y dice Miguel González que ¿quién te gustaría que te interpretara en tu serie? digo para ir fíjate es que no está fácil ¿no la va a ser tú? o sea a mí me gustaría a la edad adulta hacerla yo ya cuando llegue a la edad adulta claro pero luego le hacemos no, no, pero ni creas ya la niña de los hitos ya no me la van a creer imagínate no, tampoco así no he pensado fíjate pero yo quiero estar en los castings pero de chavita a alguien no he pensado tiene que ser alguien híjole es que no está fácil de veras no está fácil no de veras no está fácil no, la verdad no tiene que ser aquí hay de dos o una persona que hace como la chica o las personas que interpretaban una lupita que no eran cantantes y hacían playback esa es una o como en el caso de este chiquito de Luis Miguel que canta y también este ¿cómo se llama? el que le está haciendo de Luis Miguel Boneta exacto entonces pero ese muchacho yo ni sabía que cantaba Diego y lo hace bastante bien en la serie canta no, no es pleba es la voz de él ¿todas? todas sí, la voz de él ¿sí? es la voz de él cuando salgas no, hay canciones no, mi vida todo lo que está saliendo es la voz de él todo lo está cantando él de veras lo produjo en el estudio pero le da su ayudadita sí, sí le está produciendo la misma persona que producía a Luis Miguel sí, sí entonces eso hay que ver a ver quién tiene que ser alguien que cante nada que le diga de la homofobia ya, ya eso ya neta Yuri ¿qué opina de que Lucía Méndez le hizo desplante a Madonna? ah, sí, es que le hizo un desplante a Madonna nos contó aquí que se quedó sentada sí nada, no opinas que si vas a hacer gira por Estados Unidos ya la estoy haciendo estoy haciendo una gira ya llevamos más de 15 conciertos vamos para más con Pandora se llama Juntitas Tour y somos las ochenteras oye, qué tipazas son también divinas y tres amigas no saben que nos divertimos qué bien me caen qué bárbaros nos las pasamos súper en el escenario cantamos nuestros éxitos ahí nos las vamos campechando ella los míos yo los de ellas después de tener un homenaje a Juan Gabriel cantando mariachi no, padrísimo ¿y ese show está en México o no? no, todavía no primero en Estados Unidos llevamos con más de 15 conciertos como ya somos brothers y vamos a tener ya te volaste ya te volaste tenemos que estar al tanto de lo que esté pasando para que cuando vaya un programa de entrevistas y me pregunten ¿a quién tienes en tu WhatsApp? a Yuri a Yuri ¿qué hables de la situación de Jorge Vergara en Chivas? no la conozco sino con mucho gusto chica 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 no que las netas y me da oportunidad de aclarar realmente te juro que no la conozco he oído cosas rumores pero a mí nunca me gusta hablar de algo que no sé claro he oído muchos rumores pero no me consta absolutamente nada ¿qué opinan de salud? hace mucho que no lo veo que no lo ves porque dicen que no te digo que esta temporada de Shark Tank ya no estuvo Jorge entonces de verdad hace mucho que no lo veo de verdad oye que si estarías en la academia que si estarías en la academia que si aceptarías estar en la academia o sea en Azteca por menos todavía ni me quieren en Televisa ¿verdad? hasta que me quieras no que si mira es una de las hasta que me quieras hasta que me quieras no entonces ¿cómo le vamos a hacer con la serie? no ahí no hay bronca no ahí no hay bronca no hay bronca yo arreglo yo arreglo ¡ah! ¡eso es todo! ¿por qué no me arreglaste lo mío? ¿por qué no me arreglaste lo tuyo? no me avisó ay como traigo esta bronquita no me avisa no pero mira esa bronquita resultó bien esa bronquita resultó bien que cuentes cuando te juntas con Dulce Lucía y la Tesorito con Lucía ya no se junta ay no me encantaría juntarme la verdad lo digo de verdad el otro día se lo dije a una persona que es amigo en común me encantaría volver a estar con ella me encantaría ¿sabes que estaría chido? yo quiero mucho a Lucía y las amigas se pelean ¿por qué no le hablamos ahorita? háblele claro ¿por qué no? no tú tú neta sí 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 perdón y te conozco Yuri qué pena me da tranquila yo no tengo ningún problema de ese tema de reconciliación sí reconciliación yo no tengo ningún problema y te lo digo por qué de Lucía yo aquí mira la tengo en el Whatsapp es que ¿sabes qué? de veras que sería un ejemplo para empezar este rollo me gusta me gusta y hasta un movimiento de buena onda de todo mundo ya le estoy marcando si yo la conociera me creí que la conocí pero va a decir quién es este güey no pero yo le marco si ustedes me dicen este vino a producir yo no tengo ningún problema a mí me gusta tener no disgusto con nadie de veras se te ve se te ve por eso está perdísimo las cosas no se han dado bueno por más adelante no contesta no contesta oye que sí es cierto que Rodrigo Herrera es tu enemigo es mi brother tipazo brother brother lo quiero mucho aparte es el malo no es mi enemigo ¿quién dice? ay no sé ya está marcando ya está marcando ¿qué hacemos? sí contesta contesta y échale el rollo bueno hola Lucía ¿cómo estás? bien muy bien ¿dónde andas? anda ¿estás relajadita? qué bueno porque te quiero contar una cosa está aquí ¿tú sabes quién es Arturo Elías? Arturo Elías es un sugar daddy es un empresario este muy importante en nuestro país y estamos hablando de la reconciliación y cuando la gente tiene que reconciliarse con quien no anda muy bien y entonces está aquí Yuri la güera y te quería hablar ajá sí ¿te la pasó? va 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 ¿cómo ves mi Leti? buenas noches mamita ¿cómo estás Yuri? ¿cómo te va? bien mamita linda aquí este señorón que está aquí me dice oye él es un hombre que está a favor de la reconciliación y dice que claro entonces yo pienso que tanto tú como yo somos mujeres muy inteligentes mujeres que hemos vivido cosas fuertes cosas hermosas en nuestra carrera y yo le dije que sí que yo no tenía ningún problema de hablar contigo porque sabes que que por una cuestión o lo que hayamos tenido tú y yo las cosas que hemos vivido juntas con tu mami con tus hijos con tu hijo esas cosas no se olvidan y yo soy una mujer de reconciliación y a mí me gustaría públicamente ya que él me dijo oye lo harías claro digo las amigas también se pelean y las amigas también discutimos y las amigas tenemos nuestras diferencias y a veces tú tienes la razón y yo no la tengo yo tengo la razón y tú no la tienes y yo soy una mujer que me gusta la reconciliación aquí públicamente yo quiero decirle a todo este público porque hay público que obviamente me atacan a mí por 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 nuestra que ya no somos amigas o te atacan a ti porque ya no eres mi amiga pero yo pienso que la vida es de oportunidades la vida es muy corta Leti tú sabes que yo a ti te digo Leti porque esa es la amiga que yo conocí y si en algún momento yo a ti te he ofendido te pido una disculpa públicamente ¿aceptas mis disculpas? muy gracias por 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 llamarme por pedirme esa disculpa porque pues hubo momentos en que nunca te entendí porque salías me porto me insultaba no mi amor o sea ¿aló? ¿aló? ¿te vas a subir al margen? sí mi amor nunca te contesté mal porque de alguna manera las dos estamos en la palabra también así es perfectamente que existe el perdón así es y la prudencia ¿no? así es porque al fin de cuentas Dios es el que acomoda las cosas amén amén pero de alguna manera pues claro Yuri yo estoy en en pro de la reconciliación del perdón del perdón de todo lo que pueda ser bueno de buenas energías en la vida porque así es como manejo desde hace mucho tiempo sí corazón y cuando tú te ponías agresiva conmigo no entendía yo qué te pasaba pero no nunca me puse agresiva corazón y al revés los fans se pelean por nosotras para meterme al catolicismo no pero en realidad yo soy católica creo en la Virgen María y que me gusta no sé confesarme convulgar está bien cada quien con su cada cual mi vida cada quien con su cada cual eso eso no tiene eso lo tiene que dividir al contrario la fe tiene que unir entonces yo me atreví yo me atreví porque soy una persona que no tengo ningún problema no le temo a nada creo que lo que yo he aprendido de Dios es eso y las cosas de Dios se aplican no nada más se dicen las cosas de Dios se aplican y hoy quiero aplicarlo públicamente así que ojalá que esto no nada más sea por teléfono que nos podamos ver y si quieres aquí con Adela creo que sería fantástico sí yo también yo también sería muy bonito que estuviéramos aquí ya ves que Adela saca todas las trocas sí mana sí pero qué bonito que fue aquí y qué bonito que podamos abrazarnos y ser las amigas que éramos antes tú sabes que te quiero mucho gracias que tú me hiciste el favor de ingresarme a la palabra gracias corazón a la fe amén y eso nunca nunca lo voy a olvidar porque ha sido la mejor solución de mi vida la mejor lo que más paz me ha dado entonces la gente cuando revisas la palabra de la Biblia dicen híjole qué flojera qué barbaridad cómo me voy a poner a leer eso pero la verdad que no es así te abre los ojos y te da un camino maravilloso de paz así es que importa en esta vida tener paz así es corazón así que bueno amiga aquí ya está públicamente esto claro que sí mi amor sí de una vez mana sí lo acepto lo acepto te mandamos besos te paso Adela te quiero mucho gracias gracias Yuri de verdad que te quiero y no hay ningún problema gracias corazón gracias y eso va para los fans para que aprendan bravo bravo te quiero mucho mi Leti sí son bravos son bravos son bravos pero los entendemos porque nos aman y nos quieren ok así que bueno te mando abrazos mi reina amén amén gracias mi Leti te paso aquí a mi Adelita y aquí gracias mamita linda y aquí nos vemos para echar chal y aquí abrazarnos y cerrar cerrar ok sí sí eso es todo ya ves que Adelita te saca toda la suerte así como que no pasa nada como que no tiene bueno aquí te la paso amana mujer es tremenda pero yo las voy a invitar a comer Arturo Elías viene con nosotros sí tengo que estar invitado ya verás ya verás me da un muchas felicidades este es un señorón lo tienes que conocer está casado está casado porque se nos va lástima demasiado bonito para ser verdad como la canción mira está guapo está es inteligente gran empresa bonito corazón se nos va se nos va oye es un gran amigo te lo voy a pasar quiere hablar contigo oye voy a convocar ya al rato les hablo a las dos y convocamos y con Arturo ya estamos ok espérame hola Lucía mucho gusto Arturo como es entonces gracias en el pro de la reconciliación eres un hombre de perdón de reconciliación que padre oye soy un cuate que creo que además hoy más que nunca en este país se necesita eso y les quiero no soy nadie para hacerlo además déjame decirte que soy un gran fan tuyo desde chavito y no soy quien para decirlo pero agradecerles a las dos por esa humildad que acaban de tener por esas palabras tan bonitas que se dijeron y creo que acaban de ser un ejemplo muy cañón muy muy cañón para muchísima gente que por orgullos y por cosas ahí guardadas no se dan no se dan con esta humildad y con este corazón tan bonito que tienen ustedes dos y que es lo que necesitamos en este país así es que muchas gracias y muchas felicidades no Arturo muchas gracias ya me había dicho Beto Benita de Monterrey que tú me querías hablar conmigo y pues la verdad este créeme que cuando tienes no sé una capacidad espiritual las cosas las ves de una manera diferente y si tú eres una persona que maneja negocios y eres un gran hombre de empresa etcétera pues si me llama mucho la atención que no eres totalmente metalizado sino que eres una persona que también tiene una parte espiritual una parte que maneja todo este tipo de energías porque tú sabes que las energías es lo que se maneja al mundo al universo a Dios o como quieras llamarlo entonces pues realmente si me encantaría conocerte que nos vayamos a comer que le cotorriemos que hagamos un programa con Adela y cotorriemos Yuri y yo de muchísimas cosas que hemos pasado juntas y que de alguna manera te felicito porque la mayoría de los hombres exitosos y adinerados no tienen una parte espiritual ni yendo a bailar a Chalma ok no pues te lo agradezco mucho no te acepto lo del programa tú Yuri y yo con Adela porque Yuri sola no me ha dejado hablar ya me imagino ya me imagino con las dos oye pero la comida ya ha cerrado es más yo las voy a invitar con mi esposa a la casa y echamos un buen reventón ¿va? venga como no me va a encantar un abrazote Yuri ya deja hablar Arturo no es cierto mi Leti un fuerte abrazo Lucía y muchas gracias te mando un abrazo un beso a tu familia a tu esposa gracias y pásame Adelita o sea Adelita fuera con otro aquí estoy aquí estoy aquí estoy ojalá alguien llorara bueno entonces en eso quedamos ya estás al rato acabando el programa nos ponemos de acuerdo yo también yo también y nos da un gusto enorme igual igual gracias relájate en el spa bye bye Arturo para presidente ¡Arturo para presidente! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Momento! 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 ¿Me haces un descuentito aquí en la llanta? ¡Momento! ¿Le hablamos a Bernardo Gómez? ¡Hola! ¡Ah! ¡Pero seguro que no! ¡Pero con Bernardo me llevo bien! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Oye, lo que me llamó la atención lo que más me llamó la atención es la humildad de las dos ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Pero además qué bueno! ¡Porque si no, no hubiera pasado! ¡Ya! Oye, pero me llamó la atención también algo hay de la llamada con con Lucía esa imagen que hay de los empresarios de ¡Y qué raro que un empresario sea un espiritual! ¡Pero tú tengas buen corazón! ¡Híjole! ¡Wow! ¡No! ¡No somos así muchos! ¡La gran mayoría no somos así! ¡Al contrario! ¡Tienen muy buen corazón! De veras que sí ¡Qué padre! Sí, no se queden con esa idea de los empresarios porque no... Mira, yo conozco a la familia la verdad no conozco a mucha gente grandes empresarios pero conozco a esta familia y algo para ellos fundamental es la familia y los valores y la amistad ¿No? Por mucho Y eso yo lo valoro muchísimo Y se aplaude El ingeniero es libre Y se aprende Lo primero que... No, pero qué padre estuvo Yuri ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena onda! Mira, yo siempre pienso y eso va para toda la gente Y qué bonito le dijiste Yo siempre pienso que cuando realmente Dios vive en tu corazón tienes que demostrarlo ¿Me entiendes? Cuando realmente tú profesas la fe como tú dices Estas son las cosas que tú dices Aquí es cuando te calan Cuando te cala la vida y te cala Dios A ver Ah, sí A ver, muy cristianita A ver Órale Atáscate y cae el lodo Y públicamente No fue allá atrás Entonces No pasa nada ¿Qué pasa? O sea, ¿qué sucede si pides disculpas? Nada Nada, al contrario Al contrario Engrandece Lucía y yo nos conocemos hace muchos años Y se quieren Y nos queremos Y hemos vivido cosas increíbles Y eso va para los fans No se peleen Porque a veces ustedes no saben el fondo de la olla De veras Esto Eso que dijo ella Del amigo de Monterrey Es un amigo en común Yo estuve ahora en el Día de las Madres en Monterrey en el Palenje Y yo le dije Alberto se llama Alberto Dile a Leti que quiero hablar con ella Ya pasó el tiempo Ya nos relajamos Somos dos mujeres hechas y derechas No somos chamaquitas del colegio De ay, mana las trae Hemos vivido cosas intensas las dos Hemos estado en momentos difíciles las dos Hemos estado en momentos difíciles con ella con su mamá Todo eso Su divorcio Todo, todo Y ella también conmigo Entonces esas cosas no se pueden olvidar por un aplento de mujeres Todas las amigas nos peleamos Y eso no padre Oye, pero aquí fíjate Tú eres cristiana ¿No? Yo soy católico Tú eres judía El Dios de los tres Es el mismo Es el mismo Y nos dice exactamente lo mismo La humildad y el perdón Así es Y es lo que acabas de decir ¿No? Ay, por cierto Yo te voy a cantar una canción Ya que tú eres judía A ver, viene Cuando yo fui a Jerusalén Yo amo mucho a la gente judía Amo mucho y la respeto mucho Cuando yo fui a Jerusalén hubo el guía era judío y me puso una canción que se canta en el Shabbat Entonces, esta canción yo me encantó porque es una canción que data de la época del Moisés ¿Verdad? Y me explicaron todo lo que era esta canción Y es una de las canciones que a mí me encanta cantar cuando estoy en eventos cristianos Y cuando no, también Entonces, un día me invitaron a una fiesta de un cumpleañero judío y les extraño mucho porque yo soy cristiano Entonces, este... Y canté esta canción que va más o menos así A ver si tú la conoces ¡Gracias! 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 ¡Pero qué cosa más bonita! ¡Qué voz! Oye, ¿inventó las palabras o sí existe? No, es en hebreo ¿Sí existe? ¿Sí existe? Sí, es en hebreo Yo me la tuve que aprender y todo porque... ¡Qué bonito! ¿Por qué no saliendo de aquí cada uno de nosotros le habla a alguien? Eso me gusta Eso me encantó Y lo vamos haciendo Alguien que... Cadenita Cadenita Con quien traigas una bronca ¿Vas? Algo que quieras, ¿no? Sí Arréglese Todo el mundo ¿Sí o no? Sí Sí ¿Ya? Sí Arréglese Eso es que me gusta a mí también la idea y a esa persona le dices que le pida a otra persona y así nos vamos Está padrísimo Porque sí es un buen momento Ya estuvo Cuando te metes a las redes sociales y oye los insultos las amenazas las cosas nefastas que se dicen unos a otros Como dijiste tú los fans se pelean pasa lo mismo en la política, ¿no? Los seguidores de uno los dicen no, 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 no a ver va a haber un presidente eso queremos que el que le salga le vaya bien y se acabó Y el presidente es uno y aquí quedamos 120 millones Claro, enojados unos con otros no puede ser No, revés lo que te estoy diciendo es que si quedamos 120 contentos Les digo algo a la gente Un presidente está 6 años Dios está siempre Así es sencillo Y nuestro país también Y el país también Y es el mejor país del mundo Del mundo Así es ¿A dónde se va uno o no? Aquí queremos estar y que le vaya bien este país Pues qué padre El odio Muchas gracias por la Gracias a ustedes ¿Quieren la maldita primavera? ¡Ay! Vamos a hacer La maldita primavera Para ti Sin guarache No, qué bonito Arturo Mil gracias Mil gracias Yurid te quiero muchísimo Te admiro más Qué padre Gracias Agradezco de veras que hayas tenido esta iniciativa Aquí está padre que hayas aceptado Yo creo que te vas más Pero más se dio ¿Sabes qué? Nació aquí Se dio chidísimo Estuvo padrísimo Y aquí estaremos Ay, aquí, claro Sí, claro Aquí, cara, cara, mana Pero no se vean antes No, te lo prometo No, lo organizamos para cuando puedan Sí Este Hijos, gracias Los admiro, los quiero Gracias a ustedes Mañana no hay saga Pero pasado, sí Este Y tú el viernes estrenas Mañana Mañana en Guadalajara Delves Y el viernes Adelantecita El video Mucha éxito Y tú, ¿qué? ¿Sharktags? ¿Qué? ¿Dónde te vemos? En las redes Y en las redes Ay, ya ando dándole ata Ay, ya ando dándole ata Ay, ya y a los cumpleaños Ya estás, ya estás Este Pues Ay Hay que divertirnos Así es Y hay que disfrutar Así es Hasta el jueves Gracias, gracias Bueno, mañana en el financiero Chao Chao Y ya ando dándole ata Chao 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 Gracias. Gracias.